¡Suscríbete! 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 de más de 100.000 personas que están presenciando este partido. Piliol va a sacar desde su área, perturbado por Edilberto. Un alto remate de Piliol que cae en el círculo central. Arriba para devolver de cabeza a Anderson, la toma Chupete Vázquez para Racing. Justo para la mitad del terreno, la marca Careca, pega en él, la busca igual Catalán. Catalán contra Vladimir, le da la espalda a Catalán, protege la pelota, la tira adelante, le quita Vladimir con la infracción que la retrodice en un sitio. Vladimir tocando el medio, tira el paso para Ademir, el número 6. Ademir suena al salir contra Catalán, la pierde con Colopati, Colopati con la pelota para Racing. Arranca por la derecha, se le pira detrás Ademir, alcanza a tocar afuera y es otra vez un saque de gozado para el equipo de Racing. Intenta lentamente Racing ahora tomarle la manita, bien Colopati y las dos maniobras. Colopati va a jugar con sus manos para Vázquez y le dice no, déjame a mí. Y Vázquez finalmente, 12 metros ante la protesta del público que se dan cuenta que lo hicieron para perder tiempo. Manda la pelota para el número 7, la buscó Acuña, anticipó para echar afuera otra vez. Eber, nuevamente lateral para Racing, casi, casi a los 5 minutos del primer tiempo. Cero a cero el partido, aún sin emociones importantes en el estadio Minerao. Los arqueros, meros espectadores. Abajo y no le alcanzan la pelota, y la que mira la velita con cada vez. Yo no pienso ir a buscarla, eh. Ahí tienen que estirarle la pelota al número 4 de Racing. Paola Racing se ha parado transitoriamente en el terreno del cruceiro. Acuña en el vórtice del área. En el área chica están Walter Fernández, Colopati, Catalán, en la media luna, sobre el área grande. Está rubén bajo las manos en la cintura. No vuelve la pelota. Entonces el juez pide otra. Se la dan a línea Martínez Bazán. Ese es Rodcon. Rodcon con el pie, hace la posta tirándola hasta el área. Allá la alcanza Eber. Y el número 19 con la mano se la tira Chupeteva. Por fin llegó la pelota. ¿Pueden creer que se haya demorado tanto? 5 minutos, 40 segundos, el partido 0 a 0. Paola Racing, en el lateral, anda fuerte la pelota al área chica, salta Colopati, Colopati, tocando la fragueta Fernández. No pudo rematar. Alcanzó a sacar la mano. Sustice el peligro, la toma Rubén Paz para Racing. Se tira sobre la izquierda, no tiene compañía. Está pagando Rubén Paz, la deja para Olarán. Olarán arranca como número 10. Se proyecta contra el área, siempre Olarán, pero aparece sin marco, en alma y vida. Sacó de punta, tan fuerte, que mandó la pelota de su campo al área de Racing. Solitario, la corre, empate a Filión. Y la va a sacar, Filión, después de tomarla, con el pie, bien fuerte. La va a tirar más allá del círculo central. Careca, pero Filión, va a sacar la pelota cuando estamos en los 6 minutos, 10 segundos. Fuerte remate, no correrá Rubén Paz, atento Heraldo. Potente golpe de cabeza hasta el círculo central, un poquito al costado. Salta Colopati, cabeceso de Colopati para Lugueña, marca Heriberto. Levanta el pie Heriberto, poca la pelota afuera y el juez dice, lateral para Racing. Más atrás, le está diciendo el árbitro a Carlos Vazquez, el marcador de punta de Racing. 6 minutos 40, viene para Acuña, le tira todo el cuerpo encima a Heraldo. Se le escapa la pelota afuera, Acuña, y el juez marca otra vez un lateral para el equipo del Cruzeiro. Desde el costado izquierdo lo tiene que hacer Vladimir. Noche tranquila todavía para los arqueros. Y eso es bueno sobre todo para Filión. La pelota vino para Careca, Careca para Ademir. Ademir va a cambiar para Balú. La corre al número 2, corre Walter Fernández, anticipa a Olarán. Dejamele grito y te lleva la pelota a Olarán. Pero la pelota mucho y la pierde con Eber. Eber es mala, se le escapa la pelota afuera. Caque lateral para Racing, tiene que estar. Esto es el campo 2. Bueno, en los 7 segundos. Ya logró a Racing su primer propósito. Olarán entre el centro a Colopati. Para Olarán, Olarán, para Colopati, con la domina. Pero pierde frente a la marca de Robson, que tocó atrás para Chilmar. Chilmar, número 24. Se le alcanza a su arquero y Wellington. Es una de las primeras intervenciones francas que tiene. En 7 minutos y medio, va sacando la pelota para Heraldo. Heraldo para Ademir, aún en campo brasileño. El más rubio jugador de la cancha, apunto con Colopati. Se tira Ademir por la derecha para Chilmar. Chilmar jugando para Robson. Robson para Chilmar. Chilmar atrás para Heraldo. Tiene la presión de Racing sobre la mitad de la cancha. No encuentra espacio. El equipo brasileño. Viene para Careca, ese sí, aunque no encuentre, lo fabrica. Se lleva la pelota Careca por un costado. Frente a la marca de Colopati, siempre Careca. Se escapó Colopati, pero no puro. Frente a Catalan, Catalan para Colip para Rubén. Vázquez, a tarde, corta Ademir. Echando afuera, 4 metros, el terreno del cruceiro. El saque de un costado que tiene que hacerse por Carlos Vázquez. A los 8 minutos del primer tiempo. Va la pelota para Colopati, atrás para Vázquez. Vázquez para Colopati, pero rebota en Anderson. Se la lleva el potente, desde atrás Vázquez. Está tocándose de afuera. Es otra lateral que tiene que hacer Flávez. Cuando todo el cruceiro se viene sobre el campo de Racing Julio. Ahora Rossi le ha cortado bien la comunicación a Careca. Él debe hacerla personal. 8 minutos 30 segundos. Vladimir entregándola sobre Careca. Buen anticipo de Gustavo Costas. Y el aleje fuerte para afuera, sobre la extrema derecha. Silbado por el público. Saque lateral desde la línea divisoria. Se corresponde al cruceiro. Lo va a hacer Vladimir. ¡Sí! 9 minutos. Costas salió al anticipo por ofició. La toma entonces Acuña. La tira atrás para el pato Filio. Desde el punto de vista técnico, en cuanto a la dinámica, a la entrega. El hilo todavía no es bueno. Va a sacarlo a Filio desde la puerta del área. Un altísimo remate. Si busca Catalán de cabeza, pero de gana. Viene a Vladimir. Entrega a Catalán al medio. Después de un rebote. ¡Pau! ¡Durísimo! El árbitro aplica ley de ventaja. Acuña remató. Pegaba en el número 4. Heraldo. Y finalmente la sacó Vladimir por el otro lado. La ligó muy duro, Catalán. La pelota vino para Vladimir. Vladimir se viene hasta la red. Se entra y toca mal para Anderson. Corta a Básquez. Bien, Rossi ahora. Viene la pelota para Colopati. Maníobra Colopati. Se vuelca a la derecha. Trato de zapar a la marca de Anderson. Viene para atrás. Toca para Básquez. Básquez levanta el tiro. Buscando a Rubén Paz. Mala entrega. Corta a Vladimir. Rubén Paz llega y se la toca afuera. ¡Sacené, Gustavo, Faro! Decíamos con el Chango Cárdenas antes de empezar el partido que Cruzeiro no se iba a atrever. Y no se atreve. La pelota va para Heraldo. Heraldo a Bárbara Silmar. Pero la tira otra vez a Vladimir. Vladimir cruzando el terreno. Berrassi. Lo espera abajo. Está bien, Costa. Se viene a Vladimir. Tocó para Anderson. Anderson se va al medio. Lo cierra Costa. Coventes. Aún innecesario. Pasaba que pusiera el cuerpo y la pelota era de Lugueña. Tiro libre para el Cruzeiro. Cuando llegamos a los 10 minutos. Tiro libre. Se tiene que hacer Heraldo o Heriberto. Ahí está el número 7. Colocando a la pelota. Viene también Heraldo. Que le pega muy fuerte como ya lo mostró en nuestro día en la bezzaneda. El general de Heraldo y Heriberto colocados contra la pelota. Cuando son en Argentina. Y en Brasil. Las 9 de la noche. Se hace el tiro libre para Demir. Estaba distraído casi. Se la roba. Cuña. Corre Walter Fernández. Se llega tarde. La toma a Balú. Balú contra Walter Fernández. Le pesca la pelota. La toma a Balú. Balú atrás. Jugando para Gilmar. Gilmar domina. Sal otra vez por derecha. Levanta el remate para Balú. La deja salir Olarán. Se tiene costado para Racing. Marcas personales en la mitad de la cancha. Y no hay espacio para cruzar. Y no mientras. No trabaje por los laterales. No hay peligro. El banco de Racing está tranquilo. Sin problemas. Hasta ahora no da mayores indicaciones. 11 minutos. Del primer tiempo la sacó Piliol. Venía para Báquez. A Ipala. Por Báquez. Contra Androson. El juez le está diciendo a Piliol. Que tiene que sacar otra vez la pelota desde el área. ¿Qué cobró? Ahí en el círculo central. Pretendía hacer un tiro libre. Era jugándola para Balú. Pero el árbitro ordena. Como les decía. Que se tiene que sacar otra vez desde el área de Racing. A las 11 minutos 20. No había nadie que entendiera. Lo que el árbitro Cardellino estaba indicando. Ahí está el banco Piliol. Dejando correr un poquitito la pelota. El juez le dice. Cuando usted la fue a sacar. No le pusieron la plancha. Entonces el tiro libre. Indirecto para Racing. Piliol tiene que combinar con Fabriz. Fabriz se le va a dar otra vez el paso. Y el paso la va a sacar. Más allá del círculo central. Buscando la cabeza de Colombazzi. La de Rubén Paz. Estamos en los 11 minutos 45 segundos del primer tiempo. Se atranza el pato Piliol. Quiere este remate. Buscando a Rubén Paz. Y a Colombazzi salta Rubén Paz con Ademir. Sacó Ademir de cabeza. La busca Lugueña. Llega primero Careca. Careca selecciona el tercero. Ahí va Fabriz. Lo va a derrigar. Fabriz contra Careca. Sopuro. Se va Careca. Se mandó al área. Porque el remate de zurda. Y el pato Piliol. Que se arroja bien en la puerta de la área de Zika. Para congelar la primera situación realmente peligrosa del partido. Y es Careca la gran esperanza de los brasileños. Sin duda. Es jugador. Con qué facilidad se sacó encima a los jugadores de Racing. Padre no pudo alcanzarlo ni siquiera para pegarle. Después colocó el centro y el pato cortó fenómeno. Ahora ataca Racing. Ademir viene a buscarla. Pero la secuela Hidardo saca por derecha para Eder. Eder. En el centro de la raza central. Y viene con el número 9 de Robson. Daneuja para Robson. Robson para Manu. Melo frente a la marca. De vuelta. Toco otra vez para Robson. Robson anticipado por Acuña. La corre Robson otra vez. Robson que pretende salir por derecha. Toca para el Silván. Juega para Heraldo el número 4. Heraldo se viene hasta el círculo central. Le está pidiendo Hidardo. Baja Vladimir. Baja también Anderson. Ahí está Heraldo. Tira la posición de Ademir. Juega para el Rubio. La siga Ademir. Círculo central. Va a salir por la derecha. Le sigue a Balú. Viene el pase para Balú. Corta Balbo. El perjante le quedó para Balú. Balú que va a colocar el centro. Pueba la pelota en el área. Tres arejas. No se acosta que le entre a tomar la mano. Al partido el Moreno brasileño. No hay caso cuando desequilibran por los laterales. Apareció Balú. Y casi cambia el ritmo del partido. Trece minutos y medio. Hace un ratito que recién no encuentra la pelota. Ahí está Walter Fernández. La encontró para Acuña. Cambia de frente. Acuña insiste por la izquierda. La tiró para Walter Fernández. Marcado por Balú. Sería de Walter Fernández. Lucha la presa de fondo. Coloca el centro. Centro Catalán. Busca la pelota en el área. Pinque que fue penal. Pero nadie le va a querer tomar así. Lucha la pelota entonces. Valú. Qué hábito ese Morenito. Ahí la engancha a través contra Colopatis. A hablarle bien con el viernes Pau. Colopatis se cansa de los enganches. Pero Balú fenómeno. Se la tiene para la pelota. Se trata para el Ibarco en el círculo central. Ibarco juega. Se trata de Careca. No está. Pino. Libre. Espada. Rápido. Capio en el círculo central. La gente de Cruzeiro hablará de Careca. Nosotros hablaremos siempre de la importancia de Balú. Exactamente porque es un puntero bis y empieza a prevalecerse desde el sector. Aunque Racing triangula bien presionándolo. Estamos en los 14 minutos 30 segundos de la primera mitad. El Cruzeiro y Racing están empatando cero a cero. Pero de a poco le fue tomando la mano al partido el Cruzeiro. El mejor momento del equipo de Brasil. Está buscando a Careca. Ya no la agarran con tanta posibilidad. Pero Balú, el marcador lateral derecho, es el factor del desequilibrio. Brilio ha tocado afuera cosa cuando se la llevaba Careca. En la raza central tiene que reponer Vladimir. Cuando hemos llegado a los 14.45. Estadio, está irrefleto. Aquí caben 110.000, 115.000 personas. El lateral por Vladimir para Careca que le cometió Paula Vázquez. El árbitro no cobró. La toma entonces Heriberto. Lucha con Colopati viene para atrás Heriberto. Heriberto que fue concordado para Vladimir. Saladín Vázquez. Resta para Catalán. Catalán para Colopati pero entraba. En casa fuera Heriberto. Está que lateral para Rossi y tiene que hacerse por Chupete Vázquez. Cuando estamos en los 15 minutos de la primera mitad. Por la cadena continental. Se hace Radio Continental y Canal 13 de Buenos Aires. Hacia toda la República Argentina. Otra vez con la pelota el Cruzeiro. Anderson el 25. Completo por Heraldo. Heriberto para Demir y Heriberto. Heriberto tocando la pelota en dirección a Chilmar. Chilmar por Heraldo. Heriberto va a salir tranquilamente hasta la mitad de la cancha. Dejándola por el Rubio Demir. Juega la pelota primero por Heriberto. Heriberto domina. Salía en el sobrecampo de Racing. Estamos en 15 minutos 30. Alto remate de Heriberto para Robinson. Quiere sacarla a Olaran. Rondo pone el cuerpo y se lleva la pelota para afuera. Saca de costado. March instantáneamente en línea. Y que responde a Racing. Tiene que hacerlo Olaran. Por lo más que promete el público. Robson no traía la pelota. Olaran con las manos en la cintura le dijo. No pensé que voy a ir yo. Entonces Rondo volvió y se la alcanzó. La tira para Walter Fernández. Engancha a Walter Fernández contra Ballou. Se la lleva el puntero de Racing. Adelanta mucho la pelota. La pierde contra Chilmar. Chilmar para Robson. Alman. Resta otra vez hasta la reda central. Tomá Chilmar. La pelota otra vez al ataque del Cruzeiro. Siempre Giraldo. No se la vio venir. Ahora sí. Se apagó a venir y justo se le arribaba a Tolopati. Y Giraldo entonces a la pelota. Toca para Chilmar. Chilmar que viene a cruzar la reda central. Toca para la derecha. Vestemar Robson. Corre también Olaran. Está llegando primero Olaran. Se queda con la pelota pero se va con el córner. Primer tiro de esquina del partido. Es para el Cruzeiro. Y tiene que hacer suceso de la punta derecha por parte de Heriberto Almedra 7. Cuando llegamos a las 16 minutos 30 se levanta el estadio Minetao. Impresionante. Es pieza de banderas en las tribunas. La gente saltando en todos los sectores del estadio. El córner que tiene que ser abierto. Toca derecha. Le va a pegar de zurda. Está con la fuerza de la Riesica. También Giraldo lucha por la posición. Y en el centro arriba Giraldo con Fabri ganó Giraldo de cabeza. Pero la saca violentamente. Fuerte arriba Catalán. La pelota viene hasta la red central. La corre el morenito Balú. Se va a llevar por el sector izquierdo. Entrega el pase corto para Vladimir. Vladimir se sigue tirando atrás arcado por Tolopati. La saca Vladimir adelante. Atento Costa. La deja correr y le dice suyo paso. Recibe Filiol. Por supuesto las puntas del público. Al que no le gusta que se toque para atrás. Sobre todo si lo hace el equipo visitante. Y a las 17 minutos. El gran paso Filiol. Sacando la pelota desde su área. Un tiro muy alto. Que supera el horizonte. Que marca la rada de la tribuna. Giraldo. Saque lateral para Racing. Tiene que hacerlo Olarán. Y Racing se defiende bien. Pero falta que Rubén Paz tome contacto con la pelota. El saque del octavo hecho por Olarán. Busca otra vez cortar juego el Chilmar. Luchando frente a Walter Fernández. No ha podido armar maniobras ofensivas a Racing. Eso sigue son detalles preocupantes. En la pelea por la pelota bastante bien. Da para Ademir. Se viene hasta el círculo central. Marcado por Colomati. Siempre Ademir. Pero está al pie. Ahora va por la derecha. Y le pide para Chilmar. Chilmar no lo tiene. A Balú cerca. Baja en cambio a Robson. Levanta la cabeza Chilmar. Mira la posición de Anderson. La juega fuerte. Corta Ludueña. Muy refugiado. Muy tirado atrás por ahora Ludueña. El pozo viene para el alto. Domina otra vez el cruceiro. Viene para Careca. Ahora antes de... Antes porque si pica se va. Picoise fue. Ahí viene la pelota Careca. Careca contra la rueda de fondo. Domina contra Vázquez. Siempre Careca. La protege con su cuerpo. Viene para atrás. Domina la situación. Careca por la toca mal. Y la saca bien padre. A la respuesta de Racing. La pide para Catalán. Ahora a correr. Allá la lleva Catalán. Persiguido para venir. Catalán toca mal. Para Colomati. Para Rubén Paz. Corta Heraldo. Heraldo saca la pelota para Vladimir. Vladimir para Heraldo. Número 4 se presenta. En forma ofensiva. Quita Cosejo. La saca bien para Acuña. Acuña tocando para Colomati. Colomati la pisa. Viene para atrás Colomati. Cerro. Bien otra vez. Contra la marca de Anderson. Anderson la pide para Diverto. Está solo para defender. Olarán. Atrás le pide el pato Fidiel. Olarán. Le toca la pereta al pato. Y a las 19 minutos. Buen Sosa se llevó Racing otra vez. Ahí está el pato. Para sacarla. Con un potente tiro. Más allá del círculo central. Buccaro. El patro gana de cabeza de Silmar. Silmar entregándola. Sobre la derecha con Eder. Tomina Eder. Cruza la línea. Que mal pase para Robson. Así que se la ve toda la noche. Saque lateral para Racing. Hasta el momento. Alcica más Racing del fondo que Cruzeiro. El toque atrás de Racing. No tiene que ir a buscar Cruzeiro. De lo contrario vale para Racing. Olarán sacándola para Lugueña. Se viene casi hasta el círculo central. Fuerte pase buscando a Rubén Paz. Quiso tocar de primera para Walter Fernández. No pudo. Corta y Silmar para Eder. Ederaldo para Ademir. Ademir. No. Del otro lado Vladimir. No se la dio Ademir. Que siempre baja desde la mitad de la cancha. Prefirió a Vladimir. Vladimir ahora sí lo tira Ademir a su lado. Siempre Vladimir va a llevar hasta la mitad. El terreno toca para Ademir. Ademir jugando en el círculo central para Careca. Marca Costas. Lucha Careca con Costas. Careca toca a Trapa y Silmar. Jugando la pelota con Robson sobre el costado derecho. Ahí va el pase para Robson. Muy abierto. ¿Alcanzará? No pudo. Sí pudo. La jugó de volea para mí. Había salido. En línea deja que no la toma Acuña por suerte para Racing. Acuña para Walter Fernández. Domina el puntero racingista. Cambia Walter Fernández. Va con Golopati. Pasa entre dos. Siempre Walter Fernández. Usa su potencia. Pero no puede con Ademir. El árbitro dice que ahí va Aul. Marca tiro libre para Racing a los 20 minutos y 10 segundos. Tiro libre que tiene que hacer Miguel Colopati con Rubén Paz que pica. Allá va la pelota para Rubén Paz. Marca Silmar. Gol con el cabello de Silmar atrás para el arquero Wellington. Ha dejado picar y con una mano la domina a los 20 minutos y medio. Repuesta del cruceiro. Va la pelota para el número 7, Heriberto. Heriberto juega por Funtacareca. Bien Costas en el anticipo. Pero la traba con Anderson. Igual recupera a Ludueña. Ludueña escapa a la marca de Anderson todavía en campo de Racing. Juega por bajo para Acuña que toque de Colopati. Digo que toca rápido para Ludueña. Ludueña atraviesa a Colopati. Colopati para Ludueña. Buen arranque por la derecha. Cuando corta la jugada a Anderson que es muy grandote. El número 25 para echar la pelota afuera. Saje lateral de Racing a los 21 minutos de la primera mitad. La tira fuerte con la mano. Va que es golpe de cabeza de Vladimir. Otro de Ademir. Corre Colopati. Toca para atrás con mala suerte. Careca. Media vuelta de Careca. Paul Clarito le estaba sometiendo. Costas. Tiro libre para Cruzeiro. Unos 6 metros en el campo de Racing, Julio Ricardo. Enormes dificultades para pararlo a Careca. Pero Racing ya ha hecho su primer partido. Ciro a cero en 20 minutos. Y aquí, aquí, Radio Continental. La cadena continental del fútbol. Y canal 13 de Buenos Aires. Para todo el país. Ataca Careca. Careca juega a la pelota con Anderson. Anderson para Careca. Careca la tira al medio. Marca. Hola Arán. Y con un poco de riesgo se la da el pato Filiol. Porque estaba a mitad de Camino Robson. Que se tiraba la pelota. La va a sacar Filiol. Lástima que arriba no funciona nada en Racing. Estamos en 21 minutos 40. Y aún no se pudo enhebrar una jugada seria. De cara al arco rival. La pelota venía para Walter Fernández. Por lo que fuera. Alderaldo para Heriberto. Lucha con Lugueña. El tiro de Heriberto. Venía para Careca. Careca estaba saliendo de la jugada. Por eso en línea que había levantado el banderín. Después lo bajó. Se enoja muchísimo el grupo Basile. Porque no se sancionaba la posición adelantada. Pero estuvo correcto el árbitro. El juez de línea digo. Porque levantó el banderín cuando había Careca adelantado. Careca estaba saliendo de la jugada. Entonces lo bajó. 22 minutos. Y resta el pato Filiol. Ahí la está buscando Walter Fernández. También Rubén Vaz. La saca de Camino al final. Marú. Marú entregando la pelota para Chilmar. La tira 20 metros para arriba. Salta Careca con cosas. Que se apuesta en él. Cabecío mal. Careca la toma de dueña. Dubeño se viene al segundo estado. La tira para Rubén Vaz. Me gusta esta jugada. Arranca. Ahí se le va la pelota. Rubén Vaz. Y el algo. Se cruza justo para... A los 22 minutos 30. Fue la primera promesa de cierto riesgo para el Cruzeiro. Pero no le alcanza. Está sacando Blanimir. Blanimir se va hasta la raza central con Avelir. Muy largo el pase. Corre Acuña. Pero está atento a Chilmar. Chilmar para Avelir. Avelir cambiando con Eder. También pasa Robson. Siempre Chilmar. Balú se va a la punta derecha. Ahí está el pase para Balú. Corre él. También Olarán. La pelota pica. Se va contra la raya de fondo. No lo dejó salir Balú. Agradece la gentileza Olarán. Y se lleva la pelota para Racing. La tira Olarán para Acuña. Puña por el pecho. Que bien. Se la dio Walter Fernández. Que va contra el par. La tira muy adelante Walter Fernández. Lo cruza Chilmar. Le roba la pelota. Y viene para atrás. El otro 24. Tocando con Eder. Eder. Ahora sí para Avelir. Avelir. Se viene hasta el círculo central. Pasando con Eder. Ataje al Cruzeiro. 23 minutos. Avelir. Juega la pelota arriba para Careca. Profundo el pase. Pero lejos de Careca. El paso de León. Da el paso al frente para dominar. Hasta ahora más peligrosidad en la de Careca. Indiablada. Imparable por la defensa de Racing. Y la trepada de Balú. 23 minutos 30. Sacó a León. Y abenció a Eder. La vuelve a complementar a Eder. Tirando por la derecha para Balú. Y para el Rostón. Rostón de cabeza entrega para Balú. Va a marcar la cuña. Balú. Atrás para Chilmar. Chilmar juega para Eder. Y a Eder. Va sacando la pelota al Rube. Y a Eder. 23 minutos 40. 0 Racing. 0 el cruceiro. Siempre con la pelota a venir. Una sierra con los pasis. Ademir alcanza a tocar para Flaminir. Flaminir al medio para Careca. Careca en la rastro central. Cruza como número 10. Marca Vázquez. Se nos llega. Sigue Careca. Se mueve por la derecha Eder. También se mueve Heriberto. Habilitado Heriberto. Se lleva la pelota. Se va. Salga Pato. Salga Pato. Siste. Siempre está Filiol. Jugó mal con la ley del octa y Racing. Se queda protestando a cuña. Sin ninguna razón. Heriberto estaba justamente habilitado por el línea Martínez Vazán. A los 24 minutos peligro feo Racing. La saca tiró el cabecí Heraldo. Como siempre. Heraldo la tira para Ademir. Ademir se viene sobre el círculo central. Cambia por la brecha para Manu. Salú marcado para Cuiña. La deja para Robson. Robson en la rastro central. Retrocede. Juega para Gilmar y para Ademir. Ahí está el toque de Robson. Frente a la marcha de Olarán. Primero para Ademir. Ademir para Heraldo. Jala Heraldo por el costado izquierdo de su defensa. 24 minutos 30. Juega para Blavimir en la rastro central. Siempre Heraldo. No se la dio a Blavimir. Precisa tirar arriba para Anderson. Pero corta el juego. Bache, Bache para Catalán. Catalán debe de vuelta para Colompati. Colompati para Catalán. Deja correr para Lugueña. Lugueña toca a través para Colompati. En la mitad del terreno. Por la derecha. Colompati otra vez para Lugueña. Atrás. La tiene que jugar. Le cometió un paulo. El árbitro dijo que no se le lleva careca. Se le lleva careca. Atención. La lucida maniobra por la derecha. Va a rematar al arco. Tiro. El gol. El poco Tiriol. Se queda con la pelota en la puerta del área chica. Cuando Robson. Un caballero número 9. Saltó por encima para no herirlo. Mal el árbitro. Carvelino. Una clara infracción en la mitad de la cancha. Casi termina en gol para el cruceiro. La saca Tiriol. La busca Walter Fernández. Pero cabezilla como siempre. Heraldo para Ever. Ever atrás para Balú. Remete a Cunha. Y Balú se le está pasando al arquero Güell. Racing ahora tiene que animarse un poco. Está demasiado incrustado en la liga. Antes Rubén Paz. Es necesario que Walter Fernández y Catalán tengan un hombre más. 25 minutos 30. Heriberto juega para Heraldo. Heraldo se viene hasta el círculo central. Esperado por Colopati. Ahí va Heraldo tocándola para Vladimir. Vladimir marcado por Catalán. Escapa Vladimir. Vladimir para Anderson. Paul Durace. Dios que no llegaba la jugada. Se abrazó a su rival y lo derribó. Tiro River que hace Vladimir para Vladimir. Ademir se presenta sobre el área y levanta la pelota. Vladimir para Vladimir. Lo cierra cosas. Llega primero el balte de Racing. Pelota al corner. Cuando viene el pocón claro del jugador brasileño. Tiro de esquina favorable al Cruzeiro. 26 minutos se van a cumplir en el primer tiempo. Y en cada corner. En cada tiro libre hacia el área de Racing. Se levanta el público brasileño. En todos los sectores. Aficina sus banderas y pide el primer gol. Que sería decisivo para estar obligando transitoriamente a un tercer partido. Ha venido el corner para el Cruzeiro. 26 minutos de la primera mitad. El partido está 0-0. Carderín observando casi al lado del banderín. Donde ponía la pelota el jugador brasileño. Ahora sí toma carrera para mandar la pelota al área. Así que está esperando careca. También Hidalgo. Tiene el centro al primer palo. Paz que responde con fuerte golpe de cabeza. A buscar la vía en Edilberto. Medio campo se manda de atrás. Valuda Edilberto espera por él. La tiene Edilberto. Edilberto toca para Robinson. Robson otra vez para Edilberto. Salga a costa. Llega un primero Edilberto. Coloca centro. Hay un rebote en el Arán. Y el Arán saca con un tiro larguísimo otra vez. Esa pelota hasta la red central. Allá corre Colopati. Pero lo cierro a Edilberto. A Edilberto contra Colopati. Contra Rubén Paz. Amada. Escapa muy bien a Edilberto. Gran maniobra. La visada de la cancha. Aplaudida por el movimiento de la bandera. La pelota viene otra vez para Robinson. A testo. Viene el Arán. Golpe de cabeza para Acuña. A ver si preparan algo. Le pide Acuña. Ya se armó todo el punzairo. Viene para atrás Acuña. Le tira en centro a Piliol. Y el agente ya no silba. Más que nada se asombran de eso de Acuña. Empezó para hacer un contraataque. Y terminó con la pelota pasando atrás al Arquero. Vamos Rafi. Vamos. 27 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Saca Piliol. Cabecilla tranquilo. Vladimir. Y cabecilla después. Bien Vázquez para Lugueño. Lugueño de cabeza para Colopati. Venía con mucho aspecto la pelota. Igual la buscó Vázquez. Tira para Vladimir. Vladimir sale jugando con Vladimir. Lleva la pelota Vladimir a los 27 minutos y medio. Tira hasta la red central. Tira por vaso para Careca. Careca marcado por Costa. No llega a Costa. Se la lleva Careca. Pasa entre tres. No se puede. Aunque sea con un lazo. Prueben por favor. Lo pisa de frente Vázquez. Saca la pelota en posición. Adelanzada Rubén Paz. Tiro libre para el Cruzeiro. Tiro libre para el Cruzeiro. Mientras juegue solo siempre da chance a que alguno lo picotee. Aníme de Dolemir. Tiro libre el juez del partido. Tiene que hacerlo Vladimir. Y otra vez como siempre en esta jugada se levanta el estadio. Está Anderson con el harto. Y Robson esperando la puerta del área de Racing. Viene el centro muy alto. Salta Fabri con Walter Fernández. Cabeció en alto. Otro cabezazo de Costa. Sacando la pelota que busca Acuña. Cabecía él. Cabecía Careca. La saca la urueña. Y Rubén Paz. La toca atrás para Firiol. Clarificando todo de pronto. Porque ya comprometía esa pelota. 28 minutos 15. Julio Ricardo. Cada vez más replegado Rubén Paz. Colompati aporta poco. Racing no pasa a la mitad de la cancha para provocar peligro. Ruta Perriol. Cabecía a Vladimir. A buscarla viene otra vez Colompati. Domina por la red central. El jueguito de pie para levantar la pelota y tiran a Rubén Paz. Queda Corzo. Logra sacar bien Anderson Anderson para Vladimir. Que toca para Vladimir. El rubio número 6. Levanta la pelota otra vez para Ever. El 19. Arca Olarán. Tenía el pase a Walter Fernández. Que se lleva recriminándole. Olarán se pone de prolijo. Todo Racing lo es en este momento. 28 minutos 40. Y otra vez en la taca el cruz. La pelota viene para Hidalgo número 7. Marcado por Rubén Paz. Toque Hidalgo. Viene para Ever. De primera para Vladimir. Muy fuerte el pase. Entonces la dejaron cerrar para Heraldo. Heraldo salió hasta el círculo central. Vira para Vladimir. Le espera el catalán. La para Vladimir con el cuerpo. Dominio territorial neto del cruz. La tira a Vladimir. Juega atrás para Vladimir. Avenir frente a la marca de Colompati. Se desplaza para tirar hacia Ever. Siempre a venir. No se le avió a Ever. Porque estaba Cunha marcándolo. Entonces el pase viene para Gilmar. Gilmar va con Robinson y con Balú. Vino para Balú. Balú que la dominio toca para Robinson. Marca detrás Walter Fernández. Se va Balú. Balú juega la pelota para Ever. Ever cambia para Hidalgo. Trabaja serenamente el cruz. 29 minutos 30. Se viene Heraldo por el círculo central. La pone por bajo. Buscándose por Anderson. Anderson frente a Cunha. Fue un quite. Hace magnífico. Costa su zapelota. Pero no tuvo suerte en el pase para Colompati. Toma otra vez a Ademir. Ademir que cambia. La tira fuerte por la derecha. Dos hombres quedaron en Ops. Y ahora sí. Dar el trenero cuadró. Se lleva la frente a Heriberto por suerte. Zurdo. Y no pudo rematar. Porque Zurdo no encontraba el perfil. No se podía acomodar. Ni para pegarle al arco. Ni para colocar el pase al medio. Y Heriberto no era zurdo. El otro jugador que entró en Ops y con él. Claramente adelantado. Convertido al gol. Hay córner para el cruceiro. Clara posición adelantada. Y Rubén Paz vino a hablar con su compatriota Martínez Batal. Y le dijo. Así no se puede José Luis. Así no vamos a poder. Esto sí era Ops. Porque entraron dos jugadores claramente adelantados. A buscar esa pelota. Hay un córner. Otra vez para el cruceiro. Es el cuarto del partido de 30 minutos. Tiene que hacerse desde la punta derecha. Es Heriberto el que le va a pegar. Por suerte, insisto. Heriberto es zurdo. La entrada era por la derecha. Y no pudo ser nada bueno para el cruceiro. Va a venir el córner. El partido llega a cero. Exactamente media hora con 20 segundos. El centro alto y pasado. Vamos Pato. Arriba. Pero, brofiliol. Queda con la pelota. La deja que pinta ahí. Y tengo tiempo para Buenos Aires. Los volantes de Racing están más preocupados en marcar que en crear. Por eso Racing no llega. A mí me preocupa la marca de Heriberto. Ya apareció solo 3D. Avanza Racing. Colopati para Luleña. Luleña para Colopati. A ver si puede armar alguna jugada al equipo del Coco. Minuto 31. Vino para Walter Fernández. Walter Fernández. La tira para Rubén Paz. Corre a marcarlo. Vladimir. Llega primero el brasileño. Rubén Paz casi le rueda la pelota. Vladimir va al piso. Lo saca para Anderson. Anderson presta la marca de Colopati. Toca afuera. Colopati. Peleta afuera. Y señores, lateral para el cruceiro en su campo. El saque por Vladimir para Anderson. Anderson tocando la pelota con Vladimir. El círculo central. Tira para Careca. Vamos Fabri. Atrás por el pato. Ahí está Fabri. Hizo jugar atrás por el pato. Corala. No encontraba espacio para hacer el paso. Después se llenó con la pelota y tocó para Colopati. Colopati para Miguel Luleña. Corta Anderson. Pelea con Luleña. Se la hace por Luleña con golpe de cabeza. Engancha Luleña. Pierde otra vez con Anderson. Anderson lucha con Acuña. Gana Acuña. Y en la pelea. Cuerpo a cuerpo. El árbol trocar de Lilo dice normalmente en estos casos. Es tiro libre para el local. Aplica el reglamento de Copa Libertadores. Y a los 32 minutos después de ese forcejeo. En el que los dos participaron. Está el tiro libre para el cruceiro. Tendrá que hacerse por Hidalgo. Hidalgo la tira para Careca. Careca contra la marca de Vázquez. Ahí está Careca. Se mandó a ser un costado. Vázquez en el momento. Justo le quita la pelota. Pero la toma Vladimir. Vladimir está jugándola con Hidalgo. El número 4. El control alto va a cambiar. La tiene que tirar para el otro lado para Vladimir. Ademir en el círculo central. Través el cruceiro. Y Racing espera y espera. Queda la próxima avenida de Vladimir Lampira para Malou. Y no está ahí. Tiro libre para Racing. Hay gente que llevó a Racing. Mil personas. Se calculaba y se ve la fe intacta de un Racing que sigue esperando bastante bien. El tiro libre para Racing a los 32 minutos y 50 segundos. Cuando aprecian el monitor que ahora sí consiguen tomar a los hinchas argentinos en Racing. Tiene la pelota para Walter Fernández. Golpe de cabeza malo y se rompa. Saca Hidalgo. Hidalgo la tira hasta la línea central. Pelota fuera. Saca de costado otra vez para Racing que tiene que ser Olarán. A los 33 minutos de este primer tiempo en el que Racing no ha rematado todavía el arco. Olarán va a jugar para Lugueña. Domina Lugueña. Se va a ir hasta la línea central. Le pide la pelota a Cunha. Arriba. Está esperando también Rubén Paz. Lugueña demora la entrega. Quiere arrancar entre 3. Lleva la pelota a Miguel Lugueña. Pecando para Olarán. Olarán otra vez para Lugueña y para Rubén Paz. Lugueña le toca bien para Rubén Paz. Ahí se va Rubén Paz. La toca por arriba. Vecimar. Falta clara del número 4. Hidalgo se queda tomando la cabeza. Rubén Paz tendrá que atenderlo. Se interrumpa el partido y tiro libre para Racing a los 33 minutos y medio del primer tiempo. Otra vez la pierna izquierda de Paz. ¿A ver la repetición? No se pone de pie todavía Rubén Paz. Ahora aquí le llevaban una cabeza. El árbitro le está diciendo a Rubén Paz que ya que estuvo tanto rato. Esta es la nota. Vaya para afuera de la cancha a ser atendido. Ahí le va diciendo el juez Carderino a Rubén Paz. Si tiene algo, si de verdad tenía algo, hágase atender afuera ahora. Tratando de hacerte respetar el árbitro Carderino. 34 minutos, 10 segundos. Se va a poner otra vez en juego la pelota. El tiro libre por parte de Walter Fernández. Se vino bien para colocar un balde de agua fría en el partido de Racing. Ahí va Walter Fernández. Tiro al arco. Lento remate sobre el travesaje. Acompañado por el silencio sentencioso del estadio. No es que de mesa le corresponde al Cruzeiro. Y tendrá que hacerse por parte de Wellington. Allá fue Racing a presionar la salida del Cruzeiro. A las 34 minutos, 30 segundos. Al final Wellington. No pudo combinar con sus agueros. Y tiene que sacar la pelota fuerte con el pie hasta el círculo central. Ahí va el remate que busca para Racing Acuña. Golpe de cabeza con Rubén Paz. Rubén Paz para Lerano. Lerano de cabeza. La tirada para Lueña. A ver si se afirma Racing. Lueña toca mal. Busca Acuña. Pelea con Avenir. Gana Eder. Eder para Vladimir. Y ataca el Cruzeiro. 35 minutos, 0-0. Vladimir juega mal la pelota para Careca. Corta base. Echándola afuera. Sáquela para el Cruzeiro. Tendrá que hacerse por Vladimir. Está en 7 metros en terreno de Racing. La tira Vladimir para Anderson. Anderson contra la marca de Costa. Viene para atrás Anderson. Se descapó la pelota. La roba bien Walter Fernández. Se va con Catalán. Va con esto para Catalán. Tomofino. Se va Catalán entre dos. Me encanta Catalán. Me gusta. Mira lo vuelto de Fernández que llega. Tiene Catalán. Y Wellington. Y Wellington que se arroja sobre la base del palo izquierdo. Que viene en ese contrataque. Un gran pase de Walter Fernández. Puesto para Catalán. Catalán que hizo el enganche hacia afuera. Quedó con el remate. Tiró a colocar porque no le podía pegar bien fuerte. Era nota de real peligro que puso Racing esta noche. 35 minutos, 30. Pudo llegar el primero para el equipo del Coco. Así es. Primera versión del contraataque. Por primera vez lo pudo manejar Racing. Que cortando juega bien. Pero atacando nada. 36 minutos. La salida del cruceiro. Gilmar jugando sobre el círculo central para Eder. Eder domina sobre el campo de Racing. Lo está esperando a Cunha. Eder mira a la posición de Avenir. No hay pase. Entonces toca para Balú. Marca Walter Fernández. Balú tocando otra vez con Eder. Eder para Balú. Marca Ludueña. Un empujón de Robson. Se lleva la pelota Robson frente a Lugueña. Es que Robson atrás para Balú. Balú tocando al medio para Eder. Eder va a lanzar para Heraldo. Atención con Heraldo. El número 4 viene para Heraldo. Heraldo frente a la marca de Colapapia. Escapa Heraldo. Tiro de esquina para el cruceiro. Una buena llegada por arriba. Y tienen unos tiros brasileños. Anderson, Carenga y Heraldo. Son hombres que están orillando el metro 90. A los 37 minutos se va a cumplir ese córner. Se hace la punta derecha por Porto de Robson. El número 9. Desde el lado izquierdo con pierna derecha. Está colocado en la puerta del área chica Vladimir. Tirado por el anticipo del número 15. Carenga tomado por Costa. Ademirto está tomado por Colapati. Todos los jugadores de Racing son más bajos que aquel al que les toca marcar. Se abre el centro. Se abre la izquierda. Vamos para todo. Con las manos de otra vez al córner. Hasta caer sentado dentro del arco. Nuevo tiro de esquina. Otra vez para el cruceiro. Es el sexto. 37 minutos. 20 segundos. Apura el equipo Brasilian. Necesitado de la victoria. Para brillar el tercer partido. Están 0 a 0 por ahora. Otra vez Robcon con el córner. Ahí está en el primer palo. Anderson para apainarla. Carenga para entrar al borde del área chica. Heraldo por atrás. Y en el centro vamos. Pato. Arriba con los puños. Saque para la puerta que está el cuarto. Se lo cruzaba. El cuarto de esquina para Anderson. Remata. Y la pelota que roja en Carenga. Se dio la sensación que saque de meta. Sí. El árbol lo había dado a dejar. Pero después se dio cuenta que estaba en un error. Y muy rapidito lo corrigió. El saque de meta para Racing. Más fuerza que fútbol. Si no la toma Carenga. Es más fuerza que fútbol crucero por ahora. Arriba. Sacando la pelota Racing para Colombo. Y en la radio central. Medio vuelta marcada por Blavir. Le esconde Colombo. Tiene que retroceder. La regaló a Irilerto. Se viene a Irilerto con Robcon por ahora en Opsay. Carenga también en Opsay. Se ademora. Siempre un poco a levantar el banderín. José Luis Martínez-Opsay. Había dos jugadores en Opsay. El público le protesta sobre Pedro porque él llegó a la confusión. A Irilerto para Racing. Olarán abre sus brazos. Diciéndole así estaba Senón. A Robcon. Que le fue a protestar a Lili y a Martínez-Opsay. A Irilerto dice Fabri. Tiene que ser para Pirión. Pero si se va al negro dice Fabri. Porque Carenga está demasiado cerca. Y uno de verdad no lo tiene ver a Carenga cerca. 38 minutos 45 segundos. Saca a Pirión. Busca la pelota Eder. Lo para mal. Lucha con Acuña. Gana Acuña. Acuña viene sobre el tro. Destaco. La piso de Char para Walter Fernández. Domina Walter Fernández. Va a tocar otra vez para Acuña y para Rubén Paz. Primero para Lugueña. Lugueña para Rubén Paz. Rubén Paz en la raza central. Entre tres. Ahí está Rubén Paz. La coloca muy buena para Acuña. En cancha Acuña se equivoca. Tenía que tocar para Walter Fernández. Y va a carrera. Se lea por la pelota Rubén Paz. La saca a venir. Admir tirándola para Cilbar. Corta otra vez Lugueña. Raci viene la pelota. La piso de Lugueña. Lugueña para Acuña. Acuña para Lugueña. En el círculo central. Lugueña por la valencia para Bax. Cuatro metros campo del cruceiro. Paz se va a dejar la pelota arriba. Rebota en Anderson. Y la saca a toda velocidad a Anderson. La tiró muy adelante. Se la lleva contra Bax. Es un peligro. Está Carenga esperando en el medio. Rebota en costas. Y va a caer Lugueña. Lugueña la tiró para Vázquez. Paz se va a desa para Colomate. Se viene Racing otra vez. Ahí está Colomate tocando la perra para Rubén Paz. La cuida Rubén Paz. La toca para Catalan. Catalan para Rubén Paz. Marca Vladimir. Tenga primero Vladimir para tocarla afuera. Cien metros en terreno del cruceiro. Es lateral para Racing. A los 39 minutos. 45 segundos. De ese primer tiempo que pasa al 0 a 0. Se anima a poco Racing. Y a poco que encuentre Rubén Paz la posición. Racing puede dar el sentido al contraataque. Paz jugando la perra hacia Catalan. Se la llevó. Se viene contra el área. La engancha medio vuelto de Catalan. Está escapando la marca de Vladimir. Siempre Catalan empieza a gustar un poquito más Racing. Viene para atrás Catalan. Paz. Colomate que aloca. Entra. Entró. Acuña. No pudo dominar la perra. Rebota Lugueña. Lugueña para Walter Fernández. No. El rebote de Lugueña pudo ir para Walter Fernández. Pero salió recto hacia el arco. Y a las 9 y media de la noche. El arquero Wellington se quedó con la perra para sacarla en Chilmar. Chilmar jugándola por bajo en dirección a Eber. Empieza a animarse un poquito más Racing. Eber por la presión para Balú. 40 minutos y medio. Tomina Balú. Prenda la marca de Lugueña. Balú atrás para Eber. Presiona Walter Fernández. Eber va por el medio y toca para Vladimir. Ademir en el círculo central. No hay salida. La cambia para Vladimir. Vladimir domina la cima del cuerpo frente a la marca de Catalan. 40 minutos y 30 segundos. Ahí está Vladimir. Lugueña Vladimir. Siempre Vladimir. Por bajo la perra que anticipa. Muy bien Olarat. Olarantra Barrecio para Vladimir. La busca otra vez Rubén Paz para Racing. Se le lleva Rubén Paz por el círculo central. Siempre Rubén Paz. Quiso tocar para Cunha. Le sometieron Paul. Y el juez marca la infracción cometida por Silmar. Tiro libre para Racing. Rubén Paz se queda revolcando de valor en el círculo central. A los 41 minutos. Barbellino le miró como diciendo. No exagere. Porque mire que ya después lo manda para afuera de la cancha. Rubén Paz no quiere estar afuera de la cancha. Por eso ahora está luchando por ponerse de pie. Ahora se sienta de nuevo. 41 minutos 20 segundos. Cardellino se le arrima. Como diciendo. Ya sabe lo que le pasa. El vino libre lo hace. Pero Martín es sorprendido para Cunha. Entra Cunha por la izquierda. Coloca centro para Catalán. No hay nadie del otro lado. Y Catalán estaba en el medio. Con las medias caídas de la cancha. El asistema de cansancio es muy grande. Está 41 minutos 30. Ataca Vladimir Paz a la raza central. Vladimir Marciano por Catalán. Gran esfuerzo. Para ello defensor también de Catalán. La perruzca Reciano por Costa. Buenca Lulia. Me está rápido. Le está tomando la manita al partido. La perruzca vino para Cunha. Trabuy Heriberto. Saca Colomati. Va a buscarlo a través del mar. 41 minutos 45 segundos. Cero. Cero Racing. Ahí está Bacio. Será un anticipo partido. Pero la pelota se pierda fuera. Y el juez marca lateral. Será por el cruceiro. Le habrá tocado Bacio sin querer a la pasada. Tiene que revivir. 42 minutos del primer tiempo. Julio. Afortunadamente Careca ahora marcado por dos hombres de Racing. Poco tiene que ver con el juego. Aquí en cielo horizonte del estadio. Más ofrenda más de 100.000 personas. La cadena continental del fútbol. Radio continental. Esta noche con Canal 13 de Buenos Aires. Hacia toda la República Argentina. Van 42 minutos 20 segundos del primer tiempo. El resultado es bueno para Racing. La actuación todavía no. Ha repuntado en los últimos 5 o 10 minutos. Pero sin ser el Racing que nosotros esperamos. Hay tiro libre para la academia. Tendrá que hacerse por parte de Fabri. También está Costa. Poco a poco el estadio. Se fue llegando en silencio. Ya no hay tanto canto como en los primeros 20 minutos. Lurueña. A los 42 minutos. 42 segundos. Deja el tiro libre para Costa. Costa le pega muy a altura. Buscando bien a Walter Fernández. Walter Fernández. La coloca para Catalana. Hay un rebote de 9.000 y 5 de Catalán. Y lo lleva a Catalana. Ahí está. ¡Gol! 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 Racing catalán. Omar catalán. Se llevó las velas antes de la media luna. Enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad. Con enorme clase el pibe catalán. Abajo sobre la izquierda de Wellington. Para descretar a los 43 minutos y medio del primer tiempo. El primer gol del partido. Que da una enorme tranquilidad a Racing. Que viene a por todas. A buscar la Supercopa. Les estábamos señalando que Racing había mejorado poco a poco. Allá fue a pelear la pelota Walter Fernández con Catalán a la puerta del área. Al final se lo llevó Catalán. Entró al área. Enfrentó al arquero. Miró el rincón y dijo a sí mismo. Y allí la puso. Por abajo. A la izquierda de Wellington. Está terminando hasta el primer tiempo. Qué bueno si Racing mantiene este resultado. Para irse al descanso. A los 15 minutos ganando por 1 a 0. Con este gol señalado. Por Omar Catalán. A los 43 y medio. Racing 1. Crisqueiro 0. De Supercopa Racing. ¡Qué fuerza! No va a aguantar ahora. Ahí está levantando la pelota de Mir. Golpe de cabeza de Fabri. De izquierda para Anderson. Le roba la pelota a Lurieña. Viene a buscarla otra vez. Eber. Eber juega para Anderson. Anderson se va contra el área. ¡Au! A 4 metros. A 4 metros del área de Racing. Un tiro libre muy peligroso. 44 minutos a 50 segundos. Habrá que aguantar estos tiros libres. Como sea, Pato. Ya quedó con la que fuera, Pato. Porque esto es muy importante para Racing. Es una nota decisiva del partido. Si Racing consigue irse al descanso. Ganando por 1 a 0. Con ese gol que anotó Omar Catalán. Justamente cuando Racing venía repuntando. El tiro libre tendrá que hacerlo. Eberto también está colocado. El número 4, Heraldo, el capitán del equipo. 45 minutos a 10 segundos. Todo lo que resta está jugado para el primer tiempo. 4 o 5 jugadores de Racing colocados en la barrera. Está Costa fuera de la barrera para marcar la entrada de Careca. Eberto con el tiro libre se arrima la pelota. Eberto siempre la barrera de Racing con 5 jugadores. Ahí está Eberto tomando distancia. Una nota de peligro, de incertidumbre. Heraldo que amaga. Eberto que le pega. Remotó la barrera. Al torre. No. No, saque de meta porque claro, tiene razón el juez en contra de venir. Perfecto, Juan Daniel Carderino. Saque de meta para Racing. Y una nota de tranquilidad. Allá está el paso Filiol. Va a buscar la pelota entre los fotógrafos. Los pibes se la alcanzaron. El paso no sabía qué hacer para no tomarla. Al final no encontró otro remedio. La trae. Lo llama Fabri. De dicho, pegale vos. 45 minutos a 57 segundos. Fabri con Racing. Ganando por 1 a 0 por el segundo de Catalán. Viene el aleje de Fabri. Salta con el pato y la para con el pecho. La pierde frente a Vladimir. Vladimir que va para el sector izquierdo. Marcado por la dueña. Siempre Vladimir. Lucha con Acuña. La fruta viene atrás para Vladimir. Viene el presidio de Racing. Cita Carderino. Terminó el primer tiempo. de la supercopa en el que Racing está ganando por 1 a 0. Sigue Cucho. Ramón por Heriberto. Ramón por Heriberto. Sacó a un volante al surdo número 7. Y puso Ramón que es el hombre que le metió el gol a Argentino Junior hace algunas semanas en este mismo estadio. Ya está el pato sacando por el pie. La tira hasta el círculo central. Heraldo alcanza a rematar otra vez. Muy alta y muy fuerte contra el área de Racing. O adelante. Y a la fruta sobre el patado. La corre el propio. Darán la saca para Acuña. Vamos Racing. Ahí está Acuña. El muy lindo. La cucharilla para Walter Fernández. Se la quiere llevar el puntero. Pierde con Balú. Balú tocando para Silmar. Silmar para Heraldo. Heraldo el número 4. Viene en el círculo central para Ademirno. No, porque ya lo tomó Rubén Vaz. Entonces Heraldo tiene que salir jugando por la derecha con Silmar. Estamos en el primer minuto de la parte final. Gana Racing por 1 a 0. Viene para Careca. Arránca desde la línea central. Esto muestra una cierta desesperación de Careca. Porque no le llega la pelota donde está él. Allá en el área. Viene de Careca para Ramón. Ramón en cáncerá. El quinta base. Recupera la pelota. Ademir para el cruzairo. Ademir tocándola para Silmar. Se atrasa hasta la línea divisor y ataca el cruzairo. Racing gana por 1 a 0. Silmar para Balú. Balú ya para frente a la marca de Walter Fernández. Escapa por adentro. En cara ahora la marca de Rubén Vaz. Lo deja atrás con velocidad. La toca por la derecha. Viene para Eder. Qué peligro. Está esperando Careca en el primer palo. Viene en el centro. Marca Colón Tati. Levanta la pelota a 35 metros. Desde el bordo del área chica. Cae en el costado izquierdo. Y así está complementando a Larán. Para tirarla donde se pueda. Que por lo menos la jugada del cruzairo. Empieza de nuevo. 1 minuto 40. Racing tiene que buscar la pelota. Si no la encuentra tendrá problemas. Ahí va otra vez. Llevándola a Heraldo por un costado. Se viene el capitán del cruzairo. La tira adelante para Ramón. Marca Carlos Vázquez. No llega. Ramón toca para Heraldo. Marca Fabri. No llega. La tira Heraldo. Heraldo hacia adelante. Empuja a todo el equipo. El número 4. Toca la pelota para Eder. Eder viene con Valusa. Esperando a Robson. La pelota va para Robson. Perfectamente debilitado. Entra Robson por la derecha. Paca la cara. El número 9. Se baja contra Barca. Valarán coloca centro. Saca media. Luleña. Le queda para Bladimir. Bladimir le va a pegar al arco. Tocó Bladimir. Vino para Ramón. No pudo pasar Bladimir. Y le saca Fabri para Catalan. Vamos. Arranca. Lo va acompañando Luleña por adentro. Mírenlo. Ahí lo tiene Catalan. Alcintúner muy bueno. Escapó con un caño. Anderson. Se lleva la pelota. Catalán. Valde. Anderson. Se queda revolcando. De valor Omar Catalán. Tiro libre para fin. El técnico de Cruzeiro sacó al volante más profundo. Más ofensivo. Heriberto. Para introducir un jugador picador barullero. Pero poco claro. Ramón. Él sabrá. Quieren entrar los colaboradores de Racing. No se lo permite la policía. Ahí se enojan. Lo que pasa es que el árbitro no autorizó. Y ahora sí. Ahora está pidiendo una camilla. Está pidiendo una camilla. Que notablemente es presentada a la caña. Tomada de tal forma que se vea el aviso publicitario. No la llevan escondida. Sino que también van pasando el aviso. Mientras corren a ascender a un jugador. Ahí está Rubén Paz. Llega hacia un costado. Para empujar a un policía. Y decirle. ¿Qué le pasa con los jugadores? Adelante de todo el estadio. Fue Rubén Paz. Se puso muy nervioso. Rubén Paz le dio un empujón a un policía. Como diciendo. Pero déjelo tranquilo. Es que no se puede hacer nada en este estadio. Ahí está en línea José Luis Martínez. Va a estar conversando con Rubén Paz. Y diciéndole. Me parece que a modo de consejo. Rubén no se vuelva loco. Que si no se va a comprometer su presencia en el terreno. El árbitro carterino no le dirá nada a Rubén Paz. Pero no estuvo feliz el volante de Racing. En salir a preponder nada menos que a la policía. De inmediato se escuchó el rugido del estadio. Estamos en los tres minutos y medio. Se está preparando Medina Bello. Me parece Eduardo Robenzoni. Aquí es Vitor López. El tiro libre para Racing. La pelota para Walter Fernández. Se mandó al área. Lo cierra el alto. Y alcanza a sacarla. Después filmar. No puede sacar la pelota. Lo marcaba Junia. Está filmar y le alcanza para el arquero Wellington. Wellington con la mano. La pide para Baruch. Mala respuesta del consejo. Contra el minuto. Y gana por uno de los Racing. Balupone para Ever. Ever cruza la red central. Otra vez a la nariz para Baruch. Lo está esperando el dueña. Balupone al pie. La tira por abajo. Buscándose con Careca. Careca marchando por Fabri. Escapa Careca. Rezo de fondo. Contraba a Fabri. La pelota pega en Careca. El árbitro está marcando el corner. Cuando están pidiendo el cambio en Racing. No. El retorno de Catalán. Verde Catalán a la cancha. Ahí está el número 16. Autor del único gol del partido. Cuando estábamos en los 43 minutos y medio. Está venido el corner. Deja la punta verde por parte de Robinson. Cuatro minutos treinta segundos. Está venido el centro. Está colocado en algo. Muy grande. Son algunos jugadores brasileños. Eso siempre me preocupa. Está Ramón en la puerta del área chica. Gana un acero Racing. Viene el corner. Cabezazo de Olarán. El número 3. Achan de la broma. Que va a tomar otra vez. Por el costado. Verde Ceder. Va a colocar de nuevo el centro. Pelota al área. Sale el paso. Filiol. Y ahí está el gran paso. En el punto penal. Se mirando la situación a los 4 minutos 40. Quiero ver con Ricardo Asiocia. El Tano Facili. Darío Viterruel en Canal 13. Como bien. Ahí es el partido. Sufriéndolo me imagino también. Y se sufre. Víctor Hugo Racing. No apareció en ataque. Pero está ganando el partido. Y ahora hay que esperar lo que queda sufriendo. Cinco minutos. Así es. Avance Heraldo. Heraldo manda la pelota por un costado. Blavimir. Se va a venir hasta la red central. Pide Andresón. Pide Ramón. Va la pelota de Blavimir para Ramón. Vamos Basti. Y está Basti. Caca de media vuelta para Colomate. Que no llegará. Atento Heraldo. Queda con la pelota antes de Blavimir. Blavimir se va con Heraldo arriba. Heraldo domina bien hasta el círculo central. Cinco minutos 20. Toca Heraldo para Blavimir. Marca Rubén Paz. Heraldo. Aparece justo. Van a tocar la pelota otra vez. Silmar. Silmar para Heraldo. Heraldo salía a campo de Razzis. Deja para Careca. Careca contra la marca de Olurueña. Se va a hacer un costado. Aparece por abajo buscando a Ever. Eder otra vez para Careca. Careca que baja muchísimo ahora para buscar la pelota. La disputa con Acudia que aparece y se la toca afuera. Cache laterales para el Cruzeiro desde el horizonte. Y tiene que hacerse por parte de Manu. A los 5 minutos 40 segundos. Este movimiento de Careca está hablando de la imposibilidad del Cruzeiro de conectarse con él. Tiro para Demir. Demir con Heraldo. Círculo central. Marca Rubén Paz. Heraldo tiene que volcarse a la derecha. La tira por bajo para Ever. Eder otra vez para Heraldo. Heraldo gustando a Balú. La tira para Robson. El offside. Tiro libre de corresponde a Racing a los 6 minutos del segundo tiempo. Sigue achicando bien Racing del fondo. Y cada vez suelta más gente Cruzeiro. Si Racing capitaliza la pelota puede haber buena ocasión para comprar. Tiro libre. 6 minutos 10 segundos por parte del jugador Oladán. Robson tuvo que ir a buscar la pelota porque los de Racing cada no tienen ninguna ganas de hacerlo. Para ellos el tiempo vale oro. En la medida que va pasando. Para los rivales el tiempo vale oro para que se detenga. Aquí viene el remate de alto. Tiro que vino a buscar con golpe de cabeza de mí. Otra vez. Busca Robson. No llega. Sacan la rosa y cabeza para Luguinha. Luguinha la para del techo. Cruce la línea central. Se incipa a Luguinha. Se apretó la tira para Walter Fernández. Y Rubén Paz de cabeza muy bueno para Walter Fernández. Se mata el puntero. Va a tocar para Rubén Paz. Aquí está Walter. Se frena a Walter Fernández. Coloca centro. Llega no. Calderá. Si no Rubén Paz un rebote. La toma Walter Fernández. Coloca otro segundo. Y la pelota sale por atrás del arco. Si Walter Fernández devuelve esta pelota a Julio Ricardo. Rubén Paz en el momento oportuno era una muy buena posibilidad. Lidísimo el paso de cabeza que le puso Rubén Paz a Walter Fernández. Quiere hacer un tiro libre por posición adelantada el Cruceiro. Por eso se enoja el arquero Robinson. Pero que el suécter venido nunca vio la indicación de Martínez Bazán que le mostraba el upside de Rubén Paz. Por eso lo que le arreglo da es tanto de meta para el Cruceiro. La primera vez que Rossi se contraataque llega inmanadamente. Una avertida. Aquí Radio Continental y la Campebra Continental del Fútbol. Esta noche con Canal 13 de Buenos Aires para toda la República Argentina. Final de la Supercosa. Segundo partido del Estadio Ligaidao. Tiene más de 100.000 espectadores. Rafi. Esta es una copa de Catalan. Ataca Anderson. Esquipo de Lidueña. De punta. Sacó para donde se podía. Ataba Walter Fernández. No llega en el salto. La toma Balú a las 10 de la noche. Viene para atrás Balú. Gira. Puede alcanzar la pelota para el Chilmar. Chilmar para Careca. Careca Romino se viene hasta el círculo central. Trota el pie. Rostro se mueve por el medio. Balú va la punta derecha. Sigue en Careca. Careca toca para Rostro. Rostro para Careca. La robó a Cunha. Para la respuesta de Rafi. Ahí lo tiene Cunha. Puede para Rubén Paz. Tiene Cunha. Que va a tocar. Pau. Pau. El juguete Rostro se le atral. Le pegó muy duro. El arro de trocar veneno. Le está en el Rostro. Aploca la mano. O mejor dicho. Aploca el pie, compañero. Tiro. Lidue. Para. Por ejemplo. Abaga. Frente a la marca. Bé Anderson. Escapa Rubén Paz. Tira adelante. Arca. Escaca a Vladimir. Vladimir. La tira para Ramón. Cunha Careca. Por implanta Benzerra. Remando la pelota al córner. Arriesgar una pelota de manera innecesaria. Rúen Paz. Echició demasiado. Permitió el anticipo. Y tomaron a todo Rafi. La contrapié. Y casi llega la paridad. Va a hacerse otra vez el remate desde el costado izquierdo. 8 minutos 50 segundos. Fulta izquierda. Cierra brecha de Robson. Va a venir el córner. Tomando distancia. Defiende en el primer palo. Carlos Vazquez. Mucho más grande que él. Anderson también. Ramón. Va a venir el centro. Cándor empate. El cruzario. Racing gana por 1 a 0. Ya está el centro. El Paz busca la pelota en el área. Notable el Paz. Aunque se le escapó un poquito. Ya la tenía totalmente segura. Va a devolver Filiol. Se le arrimó a Costa. Se le dijo. No te pune Filiol. El Paz lo miró como diciendo. A mí me venís a decir. Sacará la pelota Filiol. 9 minutos y medio. Qué problema. Saca Filiol. Alto remate. Quiere buscar Walter Fernández. Vanu. Vuelve Vanu. Va para Vladimir. Vladimir contra Colomani. Fígalo Miguel. Ahí va a Vladimir. Fígalo Miguel. Se va a Vladimir. Pelota al pie. La pone para Ramón en octa. Ay. Qué bien. Llega y Costa cuando dieron el paso al frente. Miraron a ver qué había. Había Ramón. Y entonces. Caminando dos pasos con gran rapidez. Lo dejaron en posición de la entrada. 9 minutos y 45 segundos. Racing sigue ganando por 1 a 0. En la segunda final de la Supercopa. La pelota viene para el arquero Filiol. Tendrá que rechazar Filiol. Más allá del círculo central. Pala de ruta para Rubén Paz. Bien Rubén Paz. Golpe de cabeza tirándola para Walter Fernández. No saltó Walter Fernández. Le quedó igual para Catalanca. Cabalú. La pelota rebota en Walter Fernández. Al final se la llevó. Con gran habilidad el Moreno Balú. Viene sobre el círculo central. Duró el pie. Y entre Balú. Se lo puede tocar para Careca. No la encuentra. Balú al final tiene que tirarla para Ramón. Ramón lo mira a Careca. Lo mira también a Anderson. Se lleva la pelota Ramón. Va como un alfil buscando la diagonal. Se la roba bien Racing. Y Lubeña toca para Colomati. Colomati no va a tirar para Rubén Paz. Se demora Colomati. Vamos, vamos Miguel. Ahí está Colomati entre tres. Termina la pelota para el final pierde. No le convenció un foul. Le regaló Colomati. Aparece Lubeña para echarla fuera. Y el saco de gozado que favorece al Cruzeiro de Belo Horizonte. A los 10 minutos 40 segundos. Pero el Cruzeiro es muy desordenado. Si Racing se ordena puede liquidar el partido de contraataque. El saco de gozado lo va a hacer Vladimir. Casi 11 minutos de la parte final. Radio Continental con Canal 13. Aquí la pelota jugada. Largo para Careca. Careca contra la marca de Lubeña. Su desplaza Careca a la derecha. Lo va a tirar en profundidad buscando a Redcon. Offside. Tiro libre otra vez para Racing. Tiene que hacerse a los 11 minutos. Voy otra vez a los estudios de Canal 13 con Ricardo Schiossia y el Tano Juan Fasini. Sí, Luis Perú. Yo creo que Cruzeiro cae fácilmente en la trampa de la posición adelantada porque no utiliza el pique de volante. Tocando la pelota trasfable para el arquero Filión. A los 11 minutos y medio. Filión le hace cientos a sus compañeros que vayan más lejos. ¿Por qué Filión siempre saca con el pie aunque después despejen los rivales? Porque no quiere favorecer el presidio del Cruzeiro. Quiere que la pelota vaya lo más lejos posible cuando él la saca. Viene a buscar la... Carlos Vazquez de Canosa para Rubén Paz. Rubén Paz tocando muy bien para Colomati. Colomati hace la pausa y toca para Lubeña. Lubeña lo tenía, Rubén Paz no se la juega. Dame de vuelta a Lubeña. Está por la red central. Le miró vuelta a Fernández pero tocó para Chupete Vazquez. Distraído, Vazquez. Y pasa la pelota abajo de la cuna. Vamos hombre, presta atención. La pelota para el Cruzeiro, 12 minutos. Tiene que hacerse por Blavimir. Una situación en la pelota de la Clarito de Racing. La regala Racing. Ahí la tiene Blavimir. Blavimir entregando para Benito. Benito atrás para Heraldo. Heraldo para el silbar. La salida del equipo del Cruzeiro. Se va Heraldo contra el círculo central. Sale a tomarlo a Cunha. Heraldo manda la pelota fuerte al área. Pide el pase para Robson. Robson pide de media vuelta. Pega no la lámina. Toma Colomati. Colomati de primera para Cunha. ¿Cómo corre Cunha? Se le bate. La tira para Catalán. ¿Qué estará Colomati? Va Colomati con Walter Fernández. Listo ataque de Racing. Me gusta. La tiene Colomati. Tiene con Acuña. Segundo palo. Miralo. Allá va para Acuña. Entra Acuña. Gol con mi cabeza. La pelota va a ser el cuadro. Corre por ese talán. No salió. Catarán va a tocar para Walter Fernández. Walter Fernández va a colocar el remate contra el área. Se va Walter Fernández. Se partida. La tira rebota. La bucha contra Walter Fernández. Planta claro de silbar. No cobre eso es. Lo saca Anderson. Anderson la tira para Ramón. Que vino Laranque. Saca para cualquier lado. La tira para Luña. La paga en el pecho. Vamos. Sin distraerse. Encima Anderson. Comete Paul. Y él ha reivindicado a los orígenes. Que sí. Que sí. Lo tiene para Racing. Y lo mira a Anderson. Como diciendo. ¿Quién quiere que le cobre? Su culpa, Anderson. Hay tiro libre para Racing. Sirense absoluto. Ya todo está en calma. Aparece en la tribuna del Minigao. Tiro libre para Racing. Lo hace Colomati. Colomati. Jugando la fiesta para Luña. Luña la tira arriba. Buscando a Catarán. Saca a Gilmar. Es prejuiciado el remate. Alto. Ficiado. Acá para Berrassi. Carlos Bache. De cabeza la tira afuera. Y está quedando estaba. Que tiene que ser plan para el conseiro Julián Ricardo. La hora de careca de estar esperando allí. Solo los volantes del equipo brasileño. No le aportan ninguna pelota clara. 13 minutos. 40 segundos. Peleando por la punta. Veneza contra Vladimir. Este rejano al morenito. La segunda vuelta. Walter Fernández. La marca también Rubén Paz. El primer se va hacia el círculo central. Toca la pelota con Eder. Eder por la derecha para Balú. Ataca al moreno número dos. Balú contra la marca. Hace el jugador catalán. Se frena Balú. Levanta la cabeza. Mira la posición del jugador Vladimir por el medio. El pase viene primero para Eder. Eder para Ademir. Ademir. Que se la vuelta y toca. General del número cuatro. Ahí va Eraldo. Frente a la marca de Solopat. Y el alto. La tira por punto para Careca. Esto es peligroso. Eso no me gusta. Ahí la tira. Escapa Careca. Hay un puto base. Lo traba base al final. Y manda como se fuera la pelota afuera. Saca lateral para el cruzario. 14 minutos. De la parte final. Racing está ganando por 1-0. A Belir. Que va con la pelota para Vladimir. Contra Colopati. De derecha. Coloca centro. Vladimir arriba. Olarán. La para al menos. Olarán en la puerta del área. Y la saca. Quiso ser prodijo. Quiso tirarla a Colopati. Pero Colopati no ha vencido. A buscar la frente a Vladimir. Vladimir sacando la pelota para Zilmar. El número 24. Casi en el círculo central. Cabeja levantada. Racing esperándose. La ruta central para atrás. El tiro de Zilmar. Para Robson. La pelota afuera. Y saca de costado para. Tiene que hacer. 40 segundos. Voy otra vez. Hasta los estudios de Canal 13. Con Juan Facilio. Y Ricardo Giosga. Tarío y Richard Robello. Y si Racing pone la pelota en la congeladora. Vía Ludoña. El partido no va a variar en sus resultados. Sacando la pelota de Ludoña. Y aquí en el círculo. Tiene que ser adelante. Y a Puro Tarío. Entrega Ludoña para Gualter Fernández. Y atrás para Básquez. Básquez se viene hasta la red central. Víteres abajo de la zona. Llega la pelota a Básquez. Básquez se adelanta la ciudad mal para Colombatti. La regala. Y entonces tiene que sacar otra vez. Zilmar. En el minuto 15. Zilmar con Ever. Ever para Zilmar. Zilmar para Heraldo. El número 4 avanza. No tiene a Bladimis. El tomado por Walter Fernández. Entonces va por el medio con Anderson. Le pasa abajo de la fina a ellos. Lo saca entonces Fabri para Colombatti. Colombatti para Acuña. Acuña para Walter Fernández. Enganza a Walter Fernández. Paul Deraldo no cobre el jefe. No lo vio. La toma cárita. Ya sacó a Básquez. Lo persigue Walter Fernández. No se puede con él. Escapa también a Costa. Qué árbol. Qué jugador. ¡Rubén Fabri! ¡Eso! No, Fabri. Mediencia de Benítez. Es un Ariel en esta jugada. Yo ya me había entregado. Había levantado las manos como diciendo me entrego. Saca la pelota otra vez. Lleguenia por la derecha. Lleguenia por la Colombatti. Colombatti la pone sobre el círculo central. Viene para Acuña. Acuña que domina y le manda para Lleguenia. Lleguenia contra Avenida Lleguenia. Levanta. Llega la pelota para Colombatti. Vamos Racing que me gusta este ataque. Dale para Rubén Pá que va por el medio. Allá va para Rubén Pá. Dale Rubén para Walter que te acompaña. Ha habido para Walter Fernández. Ester Fernández para Catalán. ¡Mano! 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 Colombatti tercero. Colomba. Es Miguel Colombatti. Es Walter Fernández el que tiene que rematar a cuatro metros de área. Acá sea o menos. Qué oportunidad para Racing. Y además tarjeta amarilla. El marido lo mira como diciendo racista al señor. Porque le cobra la mano. Que es peligrosísimo el tiro libre para Racing. Y después le muestra tarjeta amarilla. Lo que sucede es que la acometió como último hombre. Ya la pelota iba para Catalán. A Rubén Pá le dieron... ...o café no pongo aquí en la cabina. No vendría muy bien. Hay tiro libre para Racing. A los 16 minutos 50 de la parte final. Colombatti, Rubén Pá, Walter Fernández. Pónganse de acuerdo quién le va a pillar. No se te ve. No sean chicos. Ahí está Rubén Pá mirándolo. Y la pelota pasa apenas afuera. Sobre el ángulo superior derecha. Está pegando la cabeza a Rubén Pá. Colombatti viene y le dice, le pegaste fenómeno. Se ha salvado el arco del cruceiro. Saque de vuelta. Vamos a Racing. Aproximar otra vez. Jale del fondo el cruceiro. Tiene que mandar la pelota a firmar para venir. Está marcando Rubén Pá. Hay un gran despliegue. Una generosa entrega de estos jugadores de Racing. Gran amor propio. Ahora para defender el resultado. La pelota viene para Vladimir. Vladimir perdiendo con Rubén Pá. Ahí está Rubén marcando. Tuvo mala suerte. La toma Vladimir para acá. Es que nada menos. Marca Fabri. Vamos, pibes. Saca la pelota. Se nació entre dos. Empuja. Ahora para Walter Fernández. Ahí está. Se da Fabri. Maldi Anderson. Se va a gustar tanto la pelota Fabri que al final se hizo pegar. Había que darse la Walter Fernández. No importa. Tiro libre para Racing. 18 minutos de la parte final. Tiene que hacerlo Miguel Colombatti. Después de esta transmisión desde Brasil estamos con el BAS. Ataca Racing. La tiene Walter Fernández para Rubén Pá. Si Racing se pone un poco más preciso. Este es el momento para liquidar el partido. Allá va la pelota para Rondón. Corre. Olarán. Y toca atrás para el paso de Millón. Tengo la sensación que si Racing se afirma. Y pone tonalidad que tiene en la cancha del partido suyo. Va la pelota para Rubén Pá. Rubén Pá jurándola para Catalán. Catalán se estrena. Encara la marca de Balú. Va por adentro. Catalán el alzar del gol. La pone para Colombatti. Colombatti otra vez para Catalán. Marca Gilmar tirándola para atrás. Y aparece el arquero Wellington para defender. Ustedes apreciarán que en el segundo tiempo Racing está con mucho más presencia en campo rival que en la primera mitad. Ahí la pide de Costa. Costa camina frente al marca. Vean por tanto. Tocantito para Colombatti. 17 minutos 50 segundos. Colombatti frena y toca otra vez para Luguaya. Miguel Luguaya sale jugando para Walter Fernández. Walter Fernández entre tres. Busca la presencia de Catalán. La pisa Walter Fernández. La lucha y la juega para Acuña. Acuña tocando para Colombatti. Colombatti otra vez para Acuña. Corre Acuña. Corre Flavimir. Flavimir contra Acuña. Fal de Acuña. Tiro libre para el Cruzeiro. A los 19 minutos 20 ataca el Cruzeiro. Llevando la pelota a Eber. El número 19 por el medio. El número de frente toca para Balú. 10 metros campo de Racing. Balú entrando por la derecha. Juega con Robson. El número 9. Mano a mano con Adoran. Se va a la canta Robson. Viene otra vez a tocar para Balú. Balú que va con el cabecito. Tocera Careca. Atención. Viene el centro para Ramón. Tiro al pato. Tiro al pato. Tiro al pato. Tiro al. Se queda con la cereza. Y el borde del área. El chica. Cuando atropellaba Careca. Estaba sucediendo la vía. Tiro al gustaba Adolfo Costa. Otra vez abriendo la canta. Le dieron el pelotazo a Ramón. Una partida. Afortunadamente. Tiro al está de lo más seguro esta noche. A la tira. Tiro al y domina Blavimir. 20 minutos de la final. Levanta Blavimir por la derecha para Balú. Balú contra la marcha. De Catalan. Toca para Gilmar. Campo del cruzario. Gilmar va a cruzar el terreno de Racing. Se siga la pelota de Gilmar. Tirándola muy largo para Rafa. También yo los veo desconectados a los jugadores brasileños. Es un momento ideal para Racing. Hasta poner precisión. Concentrarse en lo que se hace. Y Racing puede asegurarse el partido. 20 minutos. 20 segundos. El pato a Fidiol. Va a sacar desde su área. Un remate a media altura. Que no alcanza a Cunha. Y entonces viene a buscar otra vez el jugador Balú. Esas cosas que le pasó recién a Cunha. Lo que no debe sucederle a Racing. Y se da ventaja para que ellos se encuentren en la pedaza. Vázquez de cabeza. Sacándola contra Careca afuera. Lateral que va a ser de adivinos en terreno de la academia. 20 minutos 40. Gana Racing. Gana Racing. 1 a 0. En la segunda final de la Supercopa. La pelota viene para Careca. Lo tomó de un brazo. Vázquez. Es que es la única manera de marcarlo. Yo en el lugar de Vázquez haría lo mismo. Andaría abrazado con el... Lo vamos a la arán. Golpe de cabeza de Padre. Padre la saca a media. La toma a través de Robson. Se excita el peligro. Robson coloca centro. Hay dos hombros de Ronda. Y sí, señor Anderson. Está adelantado. Y el número 4, Heraldo. Que se vuelve muy llenazado con sus compañeros. Tiro libre para Racing. 21 minutos 30. Un cabezazo de Heraldo. Y otro cabezazo de Rubén Páfaro. Walter Fernández. Como Pablo Heraldo, el juez no lo vio. La toma a venir. Le rebota la pelota con mucha suerte. Tanto que la tomó Careca. Nada menos que Careca. Y está Vázquez marcando bien. ¿Qué se va a hacer? Por lo menos pelota afuera. Sáquete costado es para el cruceiro. A los 21 minutos 45 segundos. Vladimir tiene que tirarla para Anderson. Acaso Careca o Almerio para Heraldo. Va para el número 4. El capitán. El que empuja siempre. Quedrá el Heraldo. Frente al pie. Tira la posición de Ademir. Tocó cortito. Ademir otra vez para Heraldo. Heraldo tiene que jugar por la derecha. Primero para firmar. Firmar para Balú. El moreno recibe su tronco estado. Ahí está Balú. Frente a la marca de catalán que se le viene. Va Balú. Venga para Ademir. Ademir en el medio. Sobre el círculo central. Tocando a través para Heraldo. Se lo encuentra con el cruceiro. La tira Ademir profundo a Careca. Toca abajo. Le regaló para Careca. ¡Qué lástima! Y al final, si usted se hace. Corrige su grave error. La toma a Balú. Balú. Balú tocando la pelota para Ademir. Ademir coloca en cambio largo. Hacia el resto. Que está Don'tay. Tiro libre para Racing. 22 minutos y medio. Estamos justito en la mitad del segundo tiempo. Y Racing gana por 1-0. Mientras piquen delanteros de cruceiro. Siempre van a caer en posición adelantada. No llega nadie del fondo vacío. Por eso Racing juega todo. Tocando a la pelota costa. A Filiol tendrá que sacar. A las 10 de la noche y 14 minutos. El pato Filiol manda un altísimo rote que busca a Catalán. Cabecilla Heraldo. Cabecilla Catalán. El pato de cabeza es muy bueno para Walter Fernández. Tocó para otra vez Catalán. Catalán a Walter Fernández. Lo cierre de silmar. Alcanza a sacar su ruto. Está de la peruna. Se va lejos. Afuera. Otra vez lateral para Racing Julián Ricardo. Lo que le hace a ir a Vázquez con carecha. Pero lo está haciendo bien. Saca la pelota afuera. No le ha permitido tomar contacto libre con la pelota. El saque lateral para Racing. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer de un gozado por Acuña. Le tiene Walter Fernández. Va para el puntero. Otra vez toca para Acuña. No. La tiene Walter Fernández. Ahora va a colocar el centro. Se la lleva buscando la roja de fondo. Coloca el fútbol al centro. Esas cosas de Walter Fernández que le pasan de vez en cuando. Se le trae y le sale algo raro. ¡Vázquez lo meta para el cruceiro! Me permite recordarles que al cabo... Es una buena idea. Aquí sacan la pelota por la derecha para Blue. Palú se la lleva contra Acuña. Siempre Barú. Breda contra Acuña. Va a colocar el remate adelante. Bien Palú matando la pelota arriba. Pero... Vieron la nace en cabeza. La tira para Acuña. Para eso trae el Palú. Palú jugando para Domina Armin. Puede tocar con Heraldo. El número 4 está libre. La tira a venir. Al final lo tomó. Bien Rubén más Heraldo. Entonces Avenida asegura la pelota y la tira para Careca. Careca frente a la marca de base. Ahí está Careca mano a mano tocando con Heraldo. Heraldo juega mal al medio. Aparece Luleña. Luleña juega para Colomati. Colomati engancha al medio. La está buscándose con Walter Fernández. Mano de Silmar. Mano de Silmar. Si no se la iba Walter Fernández. Y Silmar recibe la pelota al árbitro. No, no fue eso. Me debo haber confundido. Y el árbitro pensó como yo. No puede ser que haya hecho eso. Y entonces dejó todo como estaba. 24, 930. El tira libre para Racing. Tiene que hacerse por Luleña y Colomati. Colomati tocándola para Luleña. Luleña para Bache. Sale Bache por la derecha. Rubén Bache tirado a esa misma punta. Ataca a Carlos Bache. La banda al medio para Walter Fernández. No alcanza y Silmar con el pecho. Se la pasa a Balú. Balú saliendo contra Walter Fernández. 24, 40 minutos. Siempre Balú. Lo piga Walter Fernández. Balú viene para atrás. Toca para Silmar. Silmar va a adelantar la pelota para Ademir. Ademir se viene hasta el círculo central y deja para Heraldo el número 4. Heraldo otra vez para Ademir. Está sacando la pelota el cruceiro. Ademir la deja correr hasta Rompon. El paseo para Heraldo. Triangulando pero todo en la mitad de la cancha. Se hace el círculo central con Heraldo. Pasa la pelota para Careca. Bladivir se ubica como puntero. La tigre Careca. Mano a mano con Cristiano Bates. Se mira fijo en la pelota. La toca Careca al medio para Ademir. Ademir se va a buscar con Eber por la derecha. La tira Ademir. También acompaña Silmar. Y no se mueve en paso. Vamos a la pelota. Busca Balú. Balú puede jugar otra vez con Silmar. Se viene Balú. Pone para Ademir. Ademir frente a la marca de Colomati. Se va Ademir. Vuelca a la derecha. Falta Colomati. Le hay de ventaja. Sigue Ademir. Falta cuña. Le hay de ventaja otra vez. Sigue Ademir. Coloca centro. Cuarta del área. Marca muy bien Costa. Y saca la pelota para Laranja y la tira para Colomati. Afirma esa pelota Colomati. Ahí lo comete en pau. El árbitro cobra. Tiro libre para Racing. A los 25 minutos 30 del segundo tiempo. El tiro libre por Colomati para Rubén. Afirma esa pelota Rubén. Ase que sabe. Vamos. Ponga el cuerpo para defenderla. No se quiere. No se canse. Sí, 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 va a ser. Estamos a los 26 minutos casi. Va a entrarme una vez en Racing. Póngalos ya, Coco. A mí me gustaría porque con la potencia, ahora que están un poco cansados los brasileños atrás, puede hacer un escalabro. La pelota viene para Lubeña de Racing. Lubeña para Colomati. Colomati para Chupete. Baje. Baje la levanta para Rubén. Vamos, Rubén. La ancha puesta por Hidalgo. Y el árbitro que cobra. Tiro libre para Racing. Mientras Rubén Paz, a quien ve extrañamente conversador esta noche. Muy ajeno a la pelota. Y más vencido en las conversaciones. Se quedó enojadísimo con Hidalgo por una plancha común y corriente. 26 minutos 30 segundos. Tiro libre para Rubén Paz para Colomati. Explota en cuenta a ver si se pierde el Cruzeiro. Pero alienta Racing para Rubén Paz. Coloca un centro muy cerrado. Y Wellington. Tomina la pelota en el medio de su arco. Va sacando con la mano Wellington hacia la ubicación de Malú. 26 minutos 40. Corre el morenito Malú. Tienes el arrazo central aquí de Ramón. Tiro de apuesta para Ramón. Costa sale a lo que sea. Aunque sea cometer foul. Lo cometió nomás. El árbitro cobra. Que me va muy duro. Costa sale a Ramón me parece. Tiro para el Cruzeiro. Desde la punta derecha se produce el cambio. Entra Medina Bello. Borobar Catalán en Racing. Donde estamos minutos del segundo tiempo. Se va Catalán. Colpea las manos. Aplaude a Catalán para decirle vamos. Corra. Y Catalán lo mira como diciendo. ¿Y por qué? Tanto correal. Tanto apuro. Ahí se va Catalán. Vuelve a caminar. Espera para el 27 minutos. 15 segundos. Mueve sus piernas al vencho de Guadalhuay. ¿Cuántas fe le tenemos para un contraataque? Donde le den un espacio. Le pasa por arriba. Le pasa. Aquí ataca otro de Balú. Balú jugándola para Careca. Careca la va a tirar para Heraldo. Ahí anda al vencho. Metida en el partido. Avanza Careca. Mano a mano con Acuña. Trabando Medina Bello. Ahí va contra Careca. Cometida por Acuña. Se enoja Careca con Acuño. Ahí pide libre para darle Racing. A la salida del círculo central. Es que Careca tiene que meterse en el medio. Nadie lo busca para entregar la pelota. Heraldo juega con Balú. Y se va al área. Heraldo para buscar el cabezazo. Vamos Colombati. Cabeció Heraldo. Costa la paga en el área. Y lo saca con un recio tigre hasta el círculo central. No hay compañeros adelante. Esto es entonces Gilmar. Gilmar apunta otra vez para el área de Racing. Así se apunta en toda la noche. Con esa puntería. Tranquilo. Y León domina la pelota en el área y la va a echar. Estando algunos cuentes, pero no se... Porque lo tenían. Y ya que lo tenían. Por lo menos los hacen explotar. Está en 17 minutos a 10. Saca la pelota a Cineón. Arriba al Bencio Medina Bessa. Volpe de cabeza a Heraldo. Heraldo sacando la pelota sobre un gastado. Viene a buscar el número 25. Anderson. Anderson la tía. Basta la presión para Balú. Balú contra Walter Fernández. Firme Racing ahora. No puede caer en distracciones. Viene la pelota para Ademir. Se perdieron las barcas recién. Bastante feo. Ademir la tira para Ramón. Ese va Ramón muy libre. Busca la raza de fondo. Se viene Ramón. Está Careca entrando al segundo palo. Viene la pelota para Careca. Volpe de cabeza de Costa. Como tú sabes. Sin problema. Además haría Oscar. Tiro libre para Racing. Firion se hace el que no entiende. Lo del tiro libre se le da a Costa. Costa ahora sí. Va a tocarla para el pato Firion. A los 28 minutos 50 segundos. Qué buen momento para Racing. Siente el cansancio. El equipo de Brasil está bastante fundido. La salga Firion. Arriba con el grupo de cabeza de Heraldo. Heraldo para Ademir. Ademir en el círculo central. Va a tirar para Robson. Por la derecha también. Babalú. Allá va el pase para Robson. Vamos a ver. Por el cuerpo y la pelota se va. Ahora el saque de Costa para la Academia. 29 minutos 10 segundos. Hay lateral que tiene que hacer el arame. Saque de Costa para Racing. Cada vez se divide más la pelota cruceiro. Y esto cada vez es más fácil para Racing. Insistir en esta decisión. El saque de Costa para Racing. El primer campeón del mundo del fútbol argentino. Buscando la primera edición de la Supercopa. Aquí el lateral hecho para Medina Bezos. Pero antes había Fauta contra Culia. Tiro libre para Racing que sí presiona. Y va arriba con todas las antenas. Creo que si fuera hasta tomar mayor diferencia. Y la tría bárbaro. 29 minutos 47 segundos. Un tiro libre para Racing. Un poquito demorado. Llamándose en su tiempo a Colompati. Desde el arrazo central. El árbitro hace como que se enoja. A lo mejor se enoja nomás. Pero Colompati espera. Y al final haciendo gestos para que se coloque Medina Bezos. Y sirve la pelota fuerte, fuerte el mecho. No llegará por el cuerpo y sin mar. Pelota fuera y saca de meta para el cruceiro. 30 minutos 15 segundos. Al ataque el cruceiro. Aquí, aquí Radio Continental. La cadena continental del fútbol. Con Canal 13 de Buenos Aires para toda la República Argentina. Ataca Careca. Le pega la pelota a los talones. Costa se apura con el rechazo. La toma Vladimir. Vladimir se va a juntar con Careca. Ahí se la típica. Careca frente a la marca de Wendel Fernández. Se escapó por un costado. Se frena. Coloca centro. Vamos. Fauri. Apuña. La tira al córner con una típica. Iracario. Tanso nerviosismo. Córner para el equipo brasileño. Y eso permite que por primera vez en un largo rato. Adelante todo el estadio. 31 minutos se van a cumplir. Córner para el cruceiro. Desde la punta izquierda. Campeón abresa. Tiene que pillarle Robson. Ramón se junta con él. Careca. Se pertene al área. Y viene el centro. Salta el pato. Saca con la punta. La fruta. La fuerza del área. A buscarla. Viene otra vez Anderson. La tira Anderson al área. Rechaza cosas. Viene para Rubén Paz. Nace la jugada que debiera terminar en el segundo gol. Ahí viene Rubén Paz. Demasiada larga la pausa. A ver Rubén. Lo van a sorprender. Lo sorprendieron. Fue paus. El juez no lo cobra. ¿Qué pasa Rubén? Déjese de protestar y juegue. 31 minutos 20. Era una jugada para el contraataque de gol. No sé qué dice Rubén Paz. Tiene que estar cansado él también. Ahí Walter Fernández le viene diciendo. Pero Rubén. Si vos qué sabes. Hacés esa macada que queda para nosotros. Rubén. Os pido libre que se tiene que hacer para el Cursair. ¿Sí escucho? Está cansado Rubén Paz o a Perico Pérez me parece. Sí, sí. Perico Pérez tiene que entrar por Rubén Paz. La pelota viene para Vladimir. Domina por la punta izquierda. Coloca el centro. Marca con gran anticipo. Acuña. Un león. Un pequeño león. Este está la acuña. La pelota larga por la presa. Otra vez para Rubén Paz. Marca con el Aram. Vamos. Ahí un Aram contra Rubén. Se rebale poco el Aram. Rubén Paz coloca el centro para Vladimir. Colta de cabeza sacando la cosa. Así complementando el segundo baje. Atento Vladimir. Prédico de cara de la vida para Karek. Karek va a tocar otra vez para Vladimir. Pierde la pelota. Coya pero recupera Vladimir. Vladimir para Anderson. Anderson levanta para Ramón de Noxal. Tiro libre para Rossi. Y tú vas a ver. 32 minutos. Cuánto falta. ¿Va que le cuesta 13? Y quedan 13 minutos a Rossi para ser el campeón de la primera edición de la Supercopa de América. Un jugador brasileño que se acalabra y los de Rossi solicitos que van a ver qué es lo que le pasa. Decirle, ¿por qué no te quedas el rato vos? Porque los de Rossi se cansan de quedarse ellos. Toda vez que se caen. Acalabrado el jugador del Cruzeiro. Ailero libre para Rossi. A los 32 minutos 30 de la parte final interrumpir el juego. ¿Qué era el resto físico a Cruzeiro? Me parece que no. Porque Cruzeiro avanza pero no ataca. Por suerte para Rossi. El piso despliegue de Heraldo, que ha sido el hombre que empujó toda la noche, le ha costado esto. A lo mejor es un exilio, a lo mejor piso mal porque es demasiado el dolor. El juez en primera instancia, Jesús, que era un calambre, le quiso ayudar, estirándole el pie. Pero después siguió mostrando su dolor. Pidieron la camisa y acaban de retirar Lando. ¿Entra alguien por él? ¿No? ¿No? Heraldo, esta fue el terreno. Consigue el Cruzeiro y el pato de León. La cauda alto remata y que viene a buscar el Colofati para Rossi. Salta con Vladimir. Qué bien Colofati, qué bien bajó esa pelota. La pone para Rubén Paz. Vamos Rubén, vamos Rubén. La tiene Rubén Paz. Falta poco Rubén. La pelota va para Walter Fernández. La tienda Walter. ¿Cómo va a rebotar esa pelota así? Y nada menos aquí para Careca. Va Careca. Perseguido por Walter Fernández. Afigado por Chupete Vázquez que al final se la tocó afuera. Se les arregló bastantito más. ¿Qué no te parece, Julián Ricardo? Bastante y le tocó. ¿Qué le parece? Marcando a Careca. Siempre le tocó la pelota afuera hasta ahora. 34 minutos. El saque de la sábado que va a cumplir Vladimir cuando se produce el cambio en Racing. Va a entrar Perico Pérez por Rubén Paz. Pero todavía no. La tiene Heraldo que volvió la cancha Heraldo. La juega mal. La toma Chupete Vázquez. Vázquez. La toma Chupete Vázquez. Que le tenga fuerte buscando a Rubén Paz. La última que defendió a Rubén. Rubén para el Mencho. Ahora se le pasa por arriba. Mencho le parece. Ahí va el Mencho. La busca con Rubén. Ahí viene el Mencho. Le pasó por arriba. Lo tuvieron que tomar de la cestula. Libre para Racing. Le creó la potencia del Mencho de Gualeguay. A las 34 minutos, 20 segundos. Lo tenía a Rubén Paz. Pero se tiene tal fe que el Bayern camina por encima. Es la primera vez que un hombre puede pasar así de esta fuerza a un defensor que yo conozca. Tremenda fuerza. Hay tiro libre de que responde a Racing por parte de Rubén Paz. También está Colombati. Lo van a sacar a Rubén Paz. Se le gusta como diciendo justo ahora con ese tiro libre. Se va a ir Rubén. Se toma todo su tiempo. Se despidió hasta el arquero rival haciéndose un gesto con la mano. Aquí se viene Rubén Paz. Camina buscando una dirección casi curva para abandonar la cancha. Perico Teres va a entrar por él. Y atención que Perico manejando el contraataque para el Mencho puede marcar una satisfacción más todavía para ese Racing. En enorme personalidad. De cara a su propia historia. Diciéndole que sí a su condición de primer campeón del mundo del fútbol argentino. Mostrándose como academia de todos los tiempos. Está buscando frente a más de 100.000 brasileños. La primera edición de la Supercosa. El Miro Libre tendrá que hacerlo entre Colombati, Walter Fernández y el Mente Medina Bello. Más conversado que partido de truco. Ahí está Colombati. Lo pone para Walter Fernández. Marca Heraldo. Alcanza a sacar de cabeza y le toma Robson. Lucha por el mencho. Y ya se viene. Arranca Medina Bello con otro centro. El turno hace por un poquito. La Bavine sin mar parándola con el piso. Se va a sin mar por la izquierda para Bladimir. 35 minutos, 20 segundos. Ataca Bladimir para el cruz aire. En respiro de Medina Bello el contraataque de Racing ahora puede ser definitivo. Bladimir jugando la pelota hacia Careca. Contra la marca de Colombati. Careca aplicando freno y tocándola para el número 6. Ademir. Ademir para la película central va Heraldo. Heraldo frente a la marca de Acuña. Traba Acuña. Heraldo gana con gran fuerza. La toca Heraldo para Eder. Eder juega con Robson. Entró Balú al final. Balú coloca centro. Cabeza sigue el paso. ¡No se paga! 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 36 minutos 20 segundos. Estupiendo atajada del pato. Va a venir el córner. Desde la punta derecha. De zurda. Viene el remate. Gol de cabeza del 24. Chilmar le queda la presa al pato. Y es el gol de Careca. Gol. Gol de Robson. Alganzó rematar cruzado. Robson. Careca. 30 y 30 segundos. Una acusación de rebetes. El tiro de Chilmar. El número 24. Presionando la defensa de Racing Robson. Que como última hombre le pegó cruzado. La peleta ya se metía sobre el pato. Filiol. Habrá que aguantar ahora. ¿Qué pena es? 37 minutos. Era el mejor momento de Racing. Dominador. Seco. Sin embargo, lo que viene a costar es pata el cruceiro de Ben Horizonte. 30 minutos por Robson. Creo que no alcanzó tocar la careca. Y aunque le tocara era gol de Robson. En el último intento. Se levanta el estadio Mineral. Más de 100.000 brasileños piensan. En 8 minutos. Pueden encontrar lo que se les estaba escapando durante toda la noche. La victoria que permite un tercer portero. Oeste. Muchos de acá. Las banderas que se asistan. Y 100.000 personas que empujan. Se empujan para que el cruceiro vaya a ver la victoria. Uno cruceiro. Uno Racing. 37 minutos. 30. El segundo tiempo. 13 minutos para sufrir. El empate todavía le alcanza a Racing. Hay un tiro de Ademir jugando la pelota para Ramón. Que está en el time. Corresponde el tiro libre para Racing. El pato va muy lento a buscar la pelota. Ramón amaga a ir. El pato llega primero. Pero tratando de demorar lo posible. Viene Carderino a conversar con el pato. 38 minutos. Faltan 7. Ahora cambia mucho psicológicamente el partido. No va a desaprovechar el cruceiro. Esta posibilidad esperanzadora del gol de Robson. Y en 8 minutos. Se juega parte del presente de este equipo brasileño que tiene ahora el aliento de 100.000 personas. Que no paran de gritar. La saca busca Calopati para Racing. La deja para Walter Fernández. Walter Fernández tocando para Perico Pérez. Marca otra vez a abrir. Ademir por la derecha para Balú. En cada ataque del cruceiro se levanta el estadio. A Balú lo marca a Cumbia. La gran figura de Racing. Tremendo despliegue. El taco para Walter Fernández. Le roba la pelota a Ever. Compina con Robson. Toco. Cruceiro. Se cruza a campo de Racing. Va por la derecha. Manda el pase que corta Perico Pérez para la academia. Perico para Colopati. Colopati cambia por la derecha para Chupet y va Racing. 38 minutos y segundos. ¿Qué pasa? De vídeo con Vázquez y los jugadores se toman a golpes. Allá le pegue de atrás. Cobarde venga a Colopati y Ever. Colopati lo persigue. Se pone en el Pac-Weddington al cruce de Acuña y de Colopati. Le pone la mano a la cara a Acuña. Una agresión clara de Ever. Hay tarjeta roja para más de un jugador. Entra el suplente de Racing y suplente del Cruzena. Toda la cancha. El árbitro carbelino tiene una tarjeta roja en la mano. Dos jugadores se dan expulsados. Ahora cuesta decidir quiénes. Los hombres amagan con agredirse. Entraron también los suplentes. Entran decenas de fotógrafos. El escándalo se hace mayúsculo. El árbitro carbelino trata de mantener la serenidad. Está Fabri discutiendo con los jugadores del Cruzeiro. Preguntándoles si están locos por esa agresión de Ever. Que fue atrás claramente a pegarle a Colopati. Yo no pude apreciar lo que pasó en el origen de ese tumulto. Y cuando fue Ever atrás a Colopati. Y ese reaccionó. Perfiguiendo loco con todos sus compañeros atrás. Se interpusieron otros jugadores del Cruzeiro. Ahí se armó la bataola. Tratan de poner tranquilidad los propios jugadores del Cruzeiro. Y el que parece mentira los colegas de la radio brasileña. Se meten hasta para hacer notas. Eduardo Revenzoni. Tratamos de determinar cuáles son los jugadores expulsados por un juez del partido. Cuando hemos llegado a los 40 minutos a 10 segundos de la parte final. Está empatando Racing. También le sirve ese resultado. Pero preocupa. Aún quedan 6 o 7 minutos por jugar Julio Ricardo. Todo fue generado por Ever. Le pegó muy feo a Colopati. La reacción de Colopati. Después de ese escándalo tremendo. Que se hace acá en la mitad. En la mitad de la cancha. Creo que hay dos hombres expulsados. Hay un jugador de Racing y otro del Cruzeiro. Y ya fueron expulsados por el árbitro Juan Daino. El pato que viene bien a conversar. En realidad, el pato está desentendido de la cuestión que hayan expulsado un jugador. Es Colopati. El 10 de Racing. El expulsado. Estoy seguro. Son muchos los jugadores que han... Pero apuesto a que es Colopati. El hombre expulsado de Racing. Habrá que determinar cuál es el jugador que el árbitro, el carbelino, expulsó también. Cero de Biela Horizonte. El pato trata de ganar tiempo. Van 41 minutos. El árbitro va a adicionar. Es seguro. Pero no se puede ir, piensa el pato, hasta el minuto 50. Acá se puede poner un par de minutos. Se va a cambiar 3 o 4 minutos de inactividad por 1 y medio de descuento. Eso es lo que está pensando el pato filiol. No es mal negocio. Ahí están conversando todavía los jugadores del cruzairo. Se arrimó a venir para discutir algo más con el pato filiol. El árbitro carbelino, ¿qué va a dar? Tiene que ser un pirulide para Racing. Por la falda contra Colopati. Será Colopati. ¿Quién tiene que retirarse del cruzairo? Parece que nadie. Racing va a quedar con 10 jugadores. ¿Ustedes qué vieron en los estudios centrales de Canal 13? De cruzairo no se fue nadie hasta el momento, Víctor Hugo. Se va Colopati, pero todavía nadie. Vamos a ver qué es lo que ha decidido el árbitro carbelino. Ya se fue el cruzairo, me dicen, ¿eh? Ya se fue el número 4, para mí es el que falta. Heraldo, para mí es el que falta. No está Heraldo. Heraldo expulcado y también Colopati. El partido empatado, uno a uno, los dos equipos con 10 jugadores. El tiro libre se hace el dueño para Walter Fernández contra Balú. Allá va el puntero de Racing. Balú le quita la pelota, pretende salir con Rodríguez. 42 minutos, 10 segundos. Racing buscando la Supercopa, pero ahora complicado por ese gol. Casi de rebote con Particay, lo fue para Racing más merecida la victoria. La cita a venir, escuchado por el aliento de todo el estadio. Marca, venir a veces, capa, venir a venir, se viene contra el área. Toca venir para Blanivir, Blanivir frente a la margen de Lubeña. Coloca centro, arriba para marcar Fabri, la para con el pecho Ramón agrado por el línea. Se quedaron parados los jugadores de Racing protestándole Martínez, pasando al línea Ernesto Filippi. Ahí están los jugadores de Racing, pero no se pueden parar de esa manera. No cobran ellos, cobran el árbitro, muchachos. Hasta que no oigan el pitazo, no se pueden parar de esa forma. Se quedaron como estacas en la puerta del área. Yo miraba al línea, al línea, no tenía el banderín en alto. Hasta que no suena el silbato, no pueden cobrar por su cuenta. Se quedaron a procesar. Se quedó el gol del empate. Ahí está sacando Fabri. Busca después del pin que Walter Fernández. Se veía con Balú, cara, la pelota Balú. La tocó costado para la ubicación de Ever. Marca, cuña, la gran figura de Racing por despliegue. A buscarla, viene otra vez Walter Fernández. Walter Fernández levanta la pelota al otro lado para Perico. Vamos, Periquito. La vez a picar y es tuya. Domina Perico Pérez contra Careca. Ahora le quita a Careca. Se tira al costado, marcado por Perico Pérez. Ligue Careca. Perico no le pudo ni pegarse. Viene Careca. Escapó abajo y por adentro Fabri. Sale. Resta Fabri. Y complementa el chupete Vázquez tirándola para Perico Pérez. ¡Ay! De Ramón a Perico Pérez. Tiro libre para Racing 44. La primera parte final. La cabezina buscando la primera división de la Supercopa. Ahí el juez que viene a Redico Pérez. Que no se ponga de pie para que Racing haga el tiro libre. Ya se levanta Perico Pérez. El tiro libre se tiene que hacer por Vázquez. También tiene que estar a Dolpho Costa. Uno, Racing, menos Cruz Jairo. El resultado de la Supercopa es para Racing. Pero todavía queda para jugar medio minuto. Y lo que después del árbitro Carvelino. Que no puede ser menos de cuatro minutos. Y que serán aproximadamente dos minutos. El tiro libre para Racing. Pero por parte del chupete Vázquez. Manda fuerte el tiro para Medina Béspie. Va a sacar tú bien. Medina Béspie para atrás. Y la va a buscar Zilmar. Zilmar en el área jugando para Wellington. 45 minutos que se van a cumplir. Fuerzan 10 segundos. La tira a Wellington. Alto remata Campo de Racing. Vamos federal. Golpe de cabeza de la latina para Walter Fernández. Levanta la pelota a Walter Fernández por encima de su marcador. Balón y pone el cuerpo y le quita. La tira va a encontrar Walter Fernández. Se va a Balú. Balú tocando para Medina. A Medina también está el círculo central. La manda a Medina por izquierda. Que son los últimos intentos de hecho. Ahí se la vedó. La tira para Medina para Careca. Careca otra vez para Blavivir. Levanta la pelota a la puerta del área. Allá la buscaba. La está buscando Ramón. Deja la pelota. Otra vez para Eder. Eder la coloca a Blavivir. El off-time. Tiro libre para Racing. Y Racing pide para hacerlo de atrás. Si fuera posible. 45 minutos 30 segundos. El árbitro Cardenino marca el tiro libre para Racing. Va exactamente al lugar de los hechos. Fabri le va a decir a Cardenino. Si está Careca, yo no le pego. A eso no le saco. Careca se da cuenta. Y entonces se aleja de la jugada. Ahora Fabri toca para ti. 45 minutos 30 grande. Racing. Supercopa. La primera edición de la Supercopa de América. Saca la pelota a Piriol. A buscarla viene Walter Fernández. Un cabezazo de Silmar. Sacándola por el estado y la toma por el Cedder. Sigo la pelota número 19. Minuto 46 casi. Dino Cedder por la derecha para Ramón. Sale con todo. Fabri. Bien estorario el pobre. Saca la pelota por un costado. El entrenador cruzado dentro del campo de Racing. El estadio espectante. No se anima a gritar. No empuja a sus jugadores. No entiendo demasiado lo que pasa. Con el aliento de más de 100.000 personas. Cruzeiro todavía no pudo con Racing. 46 minutos 10 segundos. Y Racing que fue según más en el segundo tiempo. Ahora tiene que sufrir. Minuto. Pero viene la pelota para Vladimir. Vladimir tocando para Careca. Ahí chupete. Ahí otra vez. Ahí está Careca. Escapó abajo. La pone en el área. Atención. Viene la pelota profunda. Para la entrada de Fabri. La tiene rota. La toca para Ramón. Rechaza media. Fabri la toma otra vez. Careca en la puerta de la... Estuvo a punto de segundo gol. Cruzeiro. Cuando saca la pelota de Racing para Medina. Vamos a Medina. Vamos a Medina. La historia reciente de Racing. Sin embargo. Ahora encuentra un notable premio. Al coraje de quienes le están dirigiendo en este momento. A la entrega de sus jugadores. A la capacidad de sus técnicos. Racing. Otra vez en lo más alto de América. Racing es el campeón de la Supercopa. El partido terminó en empate. Pero la ilusión que nos deja el partido. Es que Racing en el segundo tiempo demostró ser el mejor equipo de la Supercopa. El mejor de América. Sin dudas. Y el juez Juan Daniel Carderino al levantar los brazos. A los 46 minutos 30. Les advierto que mucho lo hubiéramos criticado. Si el resultado no nos estuviera alegrando. Porque había mucho más tiempo para adicionar. Pero fiel a estas cosas que hacen los árbitros. En encuentros internacionales. Levantó sus brazos a los 46 minutos y pico. Casi que sorprendió a los jugadores de Racing. Que pensaban que todavía había un ratito más jugar. Ahí está Racing. Ahí están sus jugadores. Celebrando la mitad de la cancha. Un gran triunfo del Racing de Avellaneda. Una gran imposición del fútbol argentino. Los campeones del mundo se ponen a nivel de clubes. Otra vez en lo más alto de América. Racing. El médico. Por abajo. Eso de más de 100.000 fortuna cruzada.